Me gusta porque el grillito comenzó como a sonar en específico. Fíjate que hace muchos años, mi abuelita era la que me comentaba, ¿sabes qué? Esos grillitos, no los negros, sino los chiquitos, los cafecitos, dice, esos tienes que tenerle mucha voluntad, mucha paciencia a todos ellos porque ellos conducen parte de las almas a otros sitios. Eres puntual, cabrón. Neta, eres increíblemente puntual. Alguien está haciendo transmisión. Exacto. Alguien está haciendo transmisión, voy a ir a chingar la madre. Eres puntualísimo de lo que viene siendo para pedir comida, pedir amor y venir a chingar cuando es transmisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gentecita que nos está escuchando por acá. Muchas gracias, Safi. Muchas, muchas gracias. Ya tenemos todo tu pedido por ahí, ya nada más falta que termine unas cuantas cositas y acabo con lo tuyo. Y es cierto, esto, ahí, este cabrón, ahorita todo el día estuvo callado, si te das cuenta. Pues sí, tranquilo. Pero recién comenzamos la transmisión y el güey vino así, puntual, a pedir amor. Tal vez vino a saludar. Tal vez vino a saludarlos, a saludarlos a todos ustedes. Él es, sí, él es rabio. Muy buenas noches, gentecita preciosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero estén bien. Espero estén pasándola muy, muy, muy buen ratito. En este, es viernes, sábado, sábado, ¿verdad? Es sábado. 25. Sábado 25 de, este... Julio. Julio. El mejor mes de todo el maldito año. Bueno, y también noviembre. Noviembre también. Y octubre. Y octubre. Y diciembre. Es que me gusta el frío. Es que me gusta. Dicen, hola, tía Clau, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, tía Clau. Sí, 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 sí. No son los mejores días, insisto. Sigue habiendo cosas de pandemia, cosas de semáforos. ¿Cuándo va a ser el día que se acabe la pandemia? Díganme. Estampidas humanas. Mira, es algo que se llegó para ser endémico. La pandemia va a llegar a ser endémica. Bueno, no propiamente la pandemia, sino el virus va a llegar a ser endémico. Va a estar como en cualquier otra región echando desmadrito por aquí y por allá. En algún momento, y por extraño y feo que suene, todos, absolutamente todos nos vamos a tener que contagiar de una u otra forma. Esperemos que para que cuando esto suceda, ya haya lo que viene siendo la vacuna en este caso. Entonces no va a haber ningún problema. Va a ser como cualquier otra cosita, como cualquier otro trago amargo. Como sucedió con tantas otras enfermedades que en su tiempo también fueron. ¡Muchas gracias! ¡Es mi buen Danny Maffe! Y también mi buen True. ¡Gracias, gracias por las estrellitas! Les bailaría, pero sería increíblemente obsceno y no creo que quieran ver eso. Porque a pesar de que tengan más de dónde agarrar, no es bonito. Sí, esperemos que nos toque mucho más adelante, donde no sea ya tan letal todo esto. Y sin embargo, ha modificado mucho. Digo, ¿quién se imaginaría que en este 2020 nos tocaría todas estas cosas? Hay quien ha hecho el comentario de que en este 2020 todo es de chocolate, todo no cuenta. O sea, podemos saltarnos básicamente este mes porque es una salida falsa, un despegue falso. Este mes, todo el maldito año. El año, ¿no? Todo el año, el 2020, por eso. Porque la verdad yo lo veo muy difícil que para noviembre, diciembre, regresamos a la normalidad. Realmente normalidad. No, va a estar muy cabrón. Va a ser muy difícil. A fin de cuentas, esto nos cambió, nos afectó de muchas maneras en las cuales va a estar mucho más cabrón en un futuro que podamos salir con la misma confianza. O al menos eso se tenía en mente, de que ahora todos van a estar un poquito más preocupados, se va a eliminar el saludo de beso. Ya no va a haber tanta gente en la calle y de repente ves el semáforo que dijeron, güey, semáforo amarillo. Y como todo buen mexicano, naranja, perdón, semáforo naranja, y como todo buen mexicano dicen, güey, ya se puede salir. O sea, sí se puede salir, pero pues nada más a lo necesario, mejor. Y con medidas. Sí, en definitiva. En definitiva es algo de verdad muy extraño. Y la gente está actuando extraña. Hace rato me estaba... Bueno, escribí un pequeño comentario en un post que decía que estaban tomando cloro combinado con otras cuantas madres. Entonces, güey, tienen cosas bien extrañas. Por ahí alguien. También me pasó un screen de personas que decían que tenían que hacer una nebulización con cloro. Tienen idea de la pendejada, ¿qué es eso? O sea, simplemente con el hecho de decir, güey, vas a fumarte un rato cloro. No, mancha. No, no, deja tú eso. El cloro, y esto pueden goglearlo si quieren. El cloro, no hay... O sea, sí hay algunas cuantas bronquitas y es que es líquido y está ahí y lo ponen. Pero el cloro, el cloro vaporizado, el cloro en forma de vapores, en forma gaseosa, es neurotóxico. Y andarte nebulizando con cloro es una mamada así enorme. O sea, más miedo al cloro que al pinche rayito, al láser de la temperatura. No, y nos pasó hace poquito que tuvimos que ir ineludiblemente a dejar unas cosas, que nos encontramos con personas que venían con sus pistolitas, pero las ves con miedo. O sea, realmente ves a las personas con miedo a ver con qué clase de personas se encuentran enfrente. Así de, güey, me dejas tomarte tu temperatura. Hasta nerviosos. Y nerviosos. O sea, la gente de seguridad nerviosa de tomarte la temperatura. Y es un... Ey, este... No, no, no chingues. Este... Es directo en la cabeza. Ahí lo puedes checar. A menos que tu termómetro sea también paracorporal, ¿no? Hay algunos termómetros que sirven de manera corporal. Que puedes checarlo en cualquier otra zona sin ningún problema. Pero, de preferencia, es en la cabeza. Y, tristemente, uno dice, no, no creo encontrarme con gente que piense que es así. Ay, ay, o sea... Esas abundan. Abundan. Gente que de verdad creí. No, 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 tú no, cabrón. Tú, 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 tú. No creo que seas lo suficientemente pelmazo para creer que te desmadran las neuronas. ¿Y qué creen? Lo es. Lo es. Hay gente que sí piensa de verdad que una pinche batería miserable y todo eso le va a dar en la madre a tus neuronas. Digo, para hacerte una resonancia magnética te meten un pinche magneto con una potencia súper, te mamaste. Y a duras penas se pueden ver algunas cuantas cosas. Creas una chingaderita con una pila miserable de 1.5 volts va a darle en la madre a tus. Además, ni siquiera funciona. Hay gente que dice, güey, es que es un láser. Güey, esa madre ni siquiera es un láser. Es un detector de infrarrojo. Es más, el pinche infrarrojo sale de tu cuerpo. Esa madre lo único que hace es medir dos que tres cositas y hacer una pinche conversión rápida para darte números. No es tan complejo, pero pues se ha hecho mitos, se ha hecho varias cosas así. Se me va a hacer muy cagado que va a llegar octubre. Y en octubre vamos a tener los primeros casitos de personas en el altar con COVID. O sea, nos va a tocar ver a varios compas. Tengo compas también que ya pelparon, ya colgaron los tenis, ya se petatearon. Que tenerlos allá, y es así, ¿de qué se ha murido el COVID, güey? Y tenerlos allá en el altar es una cosa rarísima que uno nunca se imaginaría, ¿no? Hay tantos casos que se van dando. Aparte, pues también los medios hacen mucha bulla de diferentes cosas. Pero tú sales a la calle simplemente en la zona donde estamos nosotros, en frente, de verdad, en frente de donde estamos nosotros hay un parquecito. Ese parquecito no está, de verdad, no está tan vistoso. O sea, sí tienen unos juegos que están todos vergueados. De esos juegos del columpio, ni siquiera traen una resbaladilla. Traen un subo y baja que parece que se subieron dos güeyes como yo y se dobló a esa chingadera. Está muy madreado, pero sin embargo van chavitos a jugar y te sales a cualquier hora. Y hay un chingo de gente, muchos sin cubrebocas, valiéndoles madre para todo esto. Tuvimos que ir a la Ciudad de México por unas cosas muy necesarias que teníamos que ir. Fuimos y la gente, en silencio muchos, con cubrebocas. Y dices, ah, toda madre, no está tan mal eso. Pero de repente llegas a donde hay más concentración de gente y valiéndoles madre. Realmente valiéndoles un cacahuate. Pero bueno, no queda más que cuidarnos nosotros, cuidarnos en muchos sentidos. De la manera correcta. De la manera correcta, como más se pueda. Más ideal. Y esperar lo mejor, como dice la frase. Esperar lo mejor, aunque debes también prepararte para lo peor. Y estar bien al tiro con estas cosas. Pero bueno, ya nos extendimos un poquito más por allá. Y se me hace bien curioso porque también me gustaría ahondar en este tema. Porque ahorita se me vino a la mente algo. Pero voy a dejar el pedacito de que siempre les pido para poder saber dónde cortar. Y empezar con la edición que se va a subir a YouTube. Que creo que el otro está pausado. No sé por qué no la han subido a YouTube. Digo, a YouTube, a Spotify. Porque no lo ha subido. No, sí, ya se subió. No, lo ha subido. ¿El otro ya se subió? Creo que no. Claro que sí. Creo que no. Creo que sí. Ya, el otro es más, hasta en YouTube ya está. Creo que no. El anterior. Creo que no. Creo que sí. Creo que no. Te apuesto... ¿Qué me vas a dar apuesta? Un Dragon Roll. No. Te apuesto un Dragon Roll si es que ya está trepado acá a YouTube. Más bien te tengo muy mal acostumbrado, es lo que pasa. A ver, vamos acá a YouTube. Que quede claro, amigos, que cada vez que apuesto con el tío Dan, ya muy pocas veces yo soy la que gano. Muy pocas veces, o sea, muy pocas veces es así de, todas las veces que hemos apostado, dos. Aquí está tu canal. La vez pasada hablamos de... La señora de los fetos. Y de, antes de eso, les expliqué qué, cómo funcionaba. Ah, lo de la aplicación, ¿no? Y aquí qué dice... Nalgas. No, acá abajo. Más nalgas. No, eh, aquí abajo, en medio. Randonautica y la historia del mijito. Ahí está. El mijito. Se subió. Ah, de Spotify. Dijiste que en Spotify. No, 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 ahí. Dije que en ese, en Spotify. No, de Spotify. En Spotify, como el gestor es iVox, se tarda un poquito. De los hicos. Se tarda un poquito. Es que pinche iVox se tarda en enviarlos. ¿Quién sabe por qué chingados? Ay. Ahora sí, vamos a dejar un espacio pequeñito para todo eso, para ver dónde chingados cortar. Y así es que, empezamos. Mientras toca la de Spanish Flare. Esa es la chica de Ipanema. Spanish Flare. Ah, ya. Ok, tomar ese gritito como referencia para donde cortar y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a otro episodio más de Memorias de un Nahual o desvaríos de un par de güeyes aquí. Muchas gracias por estar con nosotros Por sintonizarnos en vivo En esta nochecita, en esta ocasión fue de sábado El día de ayer tuvimos pendientes Con la tiendita en línea, pero ahorita estamos en sábado Transmitiendo para todos ustedes En este 25 de julio Para que nos estén escuchando también Después en Spotify o en YouTube Estamos por acá transmitiendo en vivo Si es que quieren escucharnos en algún momento Estaremos los viernes normalmente de las 9 A lo que se nos agota el tema Pero normalmente son dos horas Para que ustedes también puedan escuchar Esas pequeñas historias de terror Comentarios y unas cuantas cosas más Que vayan surgiendo en el camino Con más o menos esa temática Con nosotros tenemos a la tía Clau Hola, soy la tía Clau Y estoy con ustedes tan ansiosa y emocionada De escuchar otra historia de aquí De Dan Yael ¡Qué bonito! Entonces va a ser la ciudad Y claro que sí, regresamos en el nomad Encho.7 de tu FM Con el siguiente título que se llama Yo también tengo futuro como locutora Pero me da hueva No, es un locutor tonal Completamente ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros La gente ya se chutó tantito De nuestros desvarios anteriores Como todas las veces que transmitimos Pero dentro de la misma transmisión De los mismos desvarios que estábamos teniendo Estábamos comentando acerca del COVID Y de que se va a presentar mucha gente Ahora sí que cuando sea Día de Muertos En el altar va a haber fotitos ¿No? De recientes Tristemente ¿No? ¿Tú se ve desde esa manera? Ay, estás hablando de ese altar Yo pensé que era el altar para casarse Ay, perdón Estoy traumada Disculpame No, en el altar de muertos Vinchañi No chingues Este En el altar de muertos Habrá mucha gente Tristemente Si es que también algún familiar Le sucedió todo esto Un abrazo para todos ustedes Pero como todos los mexicanos Tal como decía Mark Twain Parece que todo lo agarramos a comedia Y Mark Twain decía La comedia es la tragedia aderezada por el tiempo Y es cierto Nosotros como mexicanos Nos burlamos hasta cierto punto De nuestras desgracias Y le agarramos toda mami Y no solamente soy yo Lo pueden ver en un chingo de redes sociales Que cualquier pendejada que nos pase Lo agarramos a desmadre Como justamente lo que pasó ¿En dónde? ¿Coahuila? ¿Del Soriana? ¿De la estampida? Ah, no En Guerrero Bueno Hubo en un Soriana Chilalgua Guerrero Guerrero Ok En un Soriana Un hiper Soriana La gente se esperó a que lo abrieran Pero si ustedes han visto videos de Black Friday Van a poder darse cuenta Que fue justamente lo mismo Gente tratando de entrar a madres Aplastando a las personas Chingo de desmadre Valiéndoles totalmente 40 kilos al chilpachole de riata De la sana distancia Y demás pendejadas Pero con tal de aprovecharlas Estas cosas Pues adelante se metieron ¿No? Y lo agarraron a desmadre ¿No? Porque precisamente lo compararon con el Black Friday Les pusieron música bien cagada Se lastimó gente Pero Nos valió madre A todo le agarramos A todo de verdad A todo le agarramos Este A broma A juego un poquito Pero también tenemos esa correlación con la muerte Alguien Un cuate de España Me decía Oye Se me hace rarísimo cabrón Porque Ustedes como mexicanos De verdad No le tienen miedo a la muerte cabrón Leo ¿Por qué? Dice Hacen cada pendejada Leo A ver ¿En qué sentido? Dice Ustedes hacen cosas que nosotros no entendemos Dice Nosotros tomamos a la muerte como algo Algo creepy ¿No? Algo oscuro Algo malo Dice Pero ustedes de repente Vas a cualquier lugar En fechas de muertos Y tienen calaveras Tienen cuanta cosa La gente se adorna Así Dice ¿No les da miedo? Le digo Sí No Es una mezcla rara No lo podrías Contar del todo Tienes que vivirlo A gran parte de todo esto Y por ejemplo En Oaxaca se vive mucho de esto Me tocó por muchos años estar allá Conviviendo con mucha gente Desde cositas sencillas Como lo viene siendo En el centro histórico Que es donde tú Puedes darte La vueltita Viendo las muerteadas Gente que trae con la banda Gente que va vestida De diferentes formas Van echando desmadrito Van echando cuetes Bebiendo mezcal Dándole Poniendo Bueno Es como deporte oficial Poner hasta el huevo Sobre todo a los extranjeros Sabes que no Desde allá Ven a alguien Súper güerito Y es eso Sírvele cabrón Hasta que Hasta que pierda las pinches manitas Ese cabrón Y oh cabrona Van echando desmadrito Y se ve bonito ¿Por qué? Porque la gente le mete Muchísima creatividad A todo esto Pero también está la otra parte Muy muy rara Como en algunos sitios Como Jocotlán Y más lugares Más apartaditos del centro Donde la misma gente Inclusive llega Un determinado momento Donde comienza A sacar a los muertos De las tumbas No en un sentido Figurativo Sino en un sentido literal Hay gente En algunas comunidades Donde van Y limpian la tumba Y si hay la posibilidad O ven que el muertito Ya se está saliendo Porque déjenme decirles Que la tierra También escupió a los muertos Después de cierto tiempo Ajá Exacto O sea La tierra Se va moviendo De tal forma Que lo van escupiendo Y más en Oaxaca Que estamos hablando Que es una pinche zona Sísmica Madres Tiembla más o menos Entre 120 a 370 Y tantas veces Al día Pero son sismos Imperceptibles Pero está temblado Todo el chingado Y entonces Esa madre Es como si estuvieras Tamizando harina O sea Básicamente Lo estás moviendo Así bien cabrón Y se salen los muertos Entonces está bien cagado Porque tú de repente Llegas a un lugar Y de repente Ves a las personas Agarrando los huesitos De sus familiares Limpiándolos Porque realmente Los limpian Los tratan Obviamente Con todo respeto posible Los colocan encima Hay gente Que los llega a adornar Hay gente de verdad Que llega a adornar Por ejemplo Los cráneos Los fémures Los pedacitos Que se vayan saliendo No se los llevan Ni madre Sino simplemente Los adornan Los colocan allá Y la gente A diferencia De muchas otras partes De las ciudades Como No sé Guadalajara Como Michoacá Como muchos de esos sitios Que les ponen altares Casi en la mayor parte De la república mexicana Que les pone altares Insisto La gente dice Esto es para mi muertito Yo desde aquí lo veo Chingar a su madre Hacemos nuestro desmadrito Pero ahí está Nosotros dándole Nuestro honor A nuestro muertito Pero hay mucha gente Que va a comer Con los muertos Hac Va a comer Precisamente Con Los muertos ¿A qué se refiere con eso? ¿Me estabas hablando a mí? Sí Estaba leyendo Se supone que te estoy contando Todas estas cosas ¿No las hablas de todos los demás? También Ah, ¿verdad? A ver, ¿otra vez? Mi cara de decepción Así Contándote así Bien feliz todo eso Y la pinche Y su desmadre ¿Estabas descontando De los desfiles De Día de Muertos? Eso fue hace como 10 minutos ¿De que la tierra Escupe a los muertitos Como masa? Eso fue hace como 4 Maldita sea No sé De qué estás hablando No, de que la gente De verdad va Va a comer con los muertos ¿Pero a qué crees Que se refiere a ir a comer Con los muertos? No, o sea, la verdad No tengo la Que realmente La gente Está a un costado De la tumba Y ahí se pone a comer Ah, bueno Pues sí O sea, sí Llevan Mole Llevan varias cosas Que le gustaba con el muertito Y de verdad es Convivir con el muertito La tía clava en el limbo Este De verdad es convivir Con este Con el muertito Estar con él Estar a un costadito De la tumba con él Andar Pues básicamente Estando Toda la noche O todo lo que se pueda De la noche Tocando alguna cancioncilla Créanme que En algunos sitios Como Jojo En Jojo Cotlán Se llama el lugar En el Panteón de ahí Tú puedes llegar Y ver a la gente No solamente conviviendo Entre ellos Sino de repente Te pones enfrente Y hay algunas personas Platicando Tú a tú O sea Tú con el Con la tumba Y de repente Ves que acarician la tumba Y de repente Se sirven su mezcalito Le avientan mezcalito A la tumba Este Y de repente Sacan la guitarra Están cantando con ellos Están tocando la música Que les gusta Que las abuelitas Están ahí Ves a los chavitos Jugando Corriendo entre las tumbas Eso Eso Diviere muchísimo En el contexto Insisto Con este cuate español Dice Yo fui A Estados Unidos En fechas de Halloween Y ahí La gente Veía los Los cementerios Como algo De verdad Algo tétrico Algo Extraño Y tiene su Su propia connotación Y dice Ver este contraste Aquí en México Que la gente De verdad Corriendo Entre Entre las tumbas Entre todo eso Marca una diferencia Es algo que no hemos visto En ningún otro sitio Dice al menos Donde yo he ido Donde yo he viajado Y me hace sentir Que hasta se burlan De esta muerte Y hay algo bien curioso Que quería comentarles Y es que Hay muchas personas ¿Puedo ir por agua? Porque si no Luego me regañas De que no te pongas Sí Claro que sí ¿Sabes que sí? Sí, claro No mames Este Y es algo muy 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 extraño De verdad Es algo muy 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 Extraño Que Algunas personas Comentan Y es Que para algunos sitios La fruta La comida La bebida O lo que sea Que dejan En el altar Ya no tiene sabor Después Ese es algo Que no solamente Muchas personas Le han contado Primero Y antes que nada Yo recuerdo Que si quería Llevarme un santo Berrazo de mi señora Abuela Y un manazo Y un manazo Por parte de mi señora Madre Con el cual De un solo madrazo Me alineaba Los chakras Si yo metía mano Al pinche altar Por pequeñito Que fuera Antes de la fecha Venían con un chingado Eso no es para ti Es para los muertos Como la abuelita De Miguel Andale No pendejo No toques a esta madre Esto Esto es para los muertos Pero después No sé si Después de Te tocó a ti Al menos De que Pasaban fechas De días muertos Pinche altar Se quedaba allá Ya empezaba como A juntarse las mosquitas Todo eso Por ejemplo Cuando vivía con mis papás A mí me tocaba Poner al altar Y quitarlo Porque mi mamá Era así como De que lo dejaba Como toda una semana más Pero ya la fruta Estaba súper echada A perder Dejaba café con leche Y la leche ya Toda cuajada A mí me tocó Y algunas personas Me llegaron a contar Y yo fui de pinche chismoso En algún momento Y La comida que estaba ahí O sea Por ejemplo Había chocolatitos Había frutita Todo lo clásico ahí Pero me tocó En algunas ocasiones Probar la comida Y estaba insípida Se le había ido La pinche esencia Y Por ejemplo Me ha tocado En ese caso Porque yo estaba comiendo Las mandarinas Soy adicto a las pinches mandarinas Y Digo Pendejada y me de con mandarinas Pero Al momento de que yo iba Agarraba una pinche mandarina La abría Y me la comía Me sabía insípida No tenía sabor Después de fechas de muertos Pero ¿Por qué esa Necedad de comerte las cosas Que ya dejaron los demás? ¿Lo vas a tirar? Sí A huevo O sea Todo lo que le metiste ahí ¿Lo tiras? Pues sí Qué raro son allá Es así Yo pasaba Yo solo me podía comer La pinche ofrenda Porque antes Trago un chingo de fruta Y pues de repente Le levantas Una manzanita Un nero de queso Aquello Que los pinches cacahuates Aparte Es gracioso Porque bueno Ustedes como sabrán Los gatos son muy curiosos Y pues está Se hace aire El papel picado Vuela y todo eso Y Blacky Bueno como que Pues sí Sobre todo Blacky Blacky es el más grande de todos Y Él respeta O sea como que Sabe que eso no se ve De tocar Y eso es lo que a mí Me causa curiosidad Porque si fuera un animal Chiquito O lo que sea Este Lo Se trepa O lo que sea O sea no lo respeta Igual el gordito Creo que nunca Hemos tenido broncas con ellos Nunca Y hay el igual Es extraño Eso es extraño Bueno sé que es muy Muy aparte de lo que Estabas contando Pero quería hacer el comentario De que lo respetan Al menos esa parte Ajá Y sea como sea Nos da un poquillo De Como de pendiente El dejar la ofrenda Ajá Porque Este Porque precisamente Dejábamos velas encendidas Ajá Había gatos Que podía subirse Y darle la madre A todo eso Y sin embargo Lo respetaba Nunca se metieron Con la ofrenda Jamás Ni siquiera Le dieron en la madre El papel picado Ni siquiera Nunca Y esas pinches velas Ya sabes que son Como exnovia Si dejas de prestar La atención Y te cama La pinche casa Ajá Sí, sí Este Lo mismo acá Lo mismo En esto Y me sorprende mucho Porque me tocó Animalitos que estaban allá He escuchado historias He visto también historias De gente Que pone la foto De la persona Y por ejemplo Los perritos Que eran mascotas De estos Familiares Que desde recién Ya se fueron Que se adelantaron Los perritos van En esas fechas Y se acercan A la ofrenda Pero se quedan A un ladito Como si estuvieran esperando Y así Así como que Qué raro Es extraño Cómo se va dando Todo eso Cada quien tendrá Una anécdota Muy diferente De las cosas Pero al menos Desde el punto de vista Donde yo lo he podido checar Mucha de la fruta Que dijeras Bueno me ha tocado Mandarinas insípidas Al comprarlas En algún lugar Sin bronca Me ha tocado Comer alguna frutita Insípida Sin problema Pero que ya todo Sea más o menos De lo mismo Es extraño Se me hace muy extraño Pero hay algo Que quería comentarles Acerca de todo esto Y es a lo que vino Toda esta Plática En algún momento En algún momento Tú has visto Sí, sí Hablándote una vez Porque te pierdes Bien cabron Respondiendo comentarios Perdón En algún momento Has visto Cómo hacen las velas De los altares En la madrugada No Y sobre todo De esos días No Aparte no sabía Que hacían especialmente Velas para ese día No O sea Tú les colocas Veladoras Ajá Veladoras Veladoras De vasito De lo que tú quieras Pero tú has visto Cómo se hacen Algunas veladoras En esos Ah, o sea Cuando se consumen No, no Haz de cuenta Se lo dejas En la noche La noche Donde llegan los muertos Todos santos O el día de muertos Cualquiera de los dos La manera como se hace O la manera Que hacen las velitas Cuando llegan los angelitos Los angelitos O sea Por eso ¿Te refieres a la cera? La forma De la llama De la llama No Ya ves Porque no ¿Por qué eres así? Hasta me siento estúpida Al preguntarte cosas Este Pues se ondea O sea Nos ha tocado De que se ondee La flamita De las velas Te voy a contar Algo que me sucedió Cuando fue Que llegaban los angelitos Mira Donde me vengas Con algo Con lo que me voy a culear No me hago responsable Ahora que se Llevas años conmigo Sabes que te cuento Cosas que te culean Entonces Ya debes estar Curtida de eso Bien Resulta que en una ocasión Había puesto un altar Yo me había quedado En la casa Porque sabes que mis sopas Salían a cada rato Y a veces Llegaban en días Diferentes Entonces en esa ocasión Yo estaba ahí en la casa Y se me hizo bien curioso Porque en la casa Donde yo vivía Concentrancia te voy a decir En la casa Donde yo vivía Tu la viste Que había En la parte de abajo De la casa Ay no estaba bien cool Era el hospital Exactamente Yo vivía encima De un hospital Y no cualquier pinche hospital Era un hospital Particular Pero Se tenía El secreto a voces De que espantaban cigüeñas En esta parte Pero pues como sea Veías que nada más Entraba gente Y salía Tampoco te detenías A averiguar Qué era lo que sucedía A fin de cuentas Los güeyes estaban allá abajo Y muy de vez en cuando Se llegaba a escuchar Alguna pendejada Pero había tres pisos Mentira Dos pisos de diferencia Entre el hospital Y donde yo vivía Ya he contado muchas veces Cómo era estar Ahí Al llegar Tenía que abrir Una de las rejas Subir Por los pisos Que estaban en la parte de arriba No había nada de luz ¿Qué tal estaba Cuando subíamos? Ay no estaba Reculer O sea yo literal Tenía que subir Viendo las pinches escaleras Porque no quería Voltear a ninguno De los lados Porque Daniel Ya me había traumado Con que Alguna vez subió De noche De hecho ya se los contó a ustedes Y se empezaron a mover Las elípticas ¿Elípticas o bicicletas? Eran bicicletas De las de spinning En algún momento El primer piso Pues obviamente lo rentaban Para un hospital El segundo piso Alguien quiso Poner un gimnasio De hecho en un edificio A un ladito había un gimnasio Y quisieron hacer Como la extensión De ese gimnasio Y pusieron ahí Todas las elípticas Y en una ocasión Regresando de la convención Imagina Era como las 3 de la mañana Yo regresé Estacioné la camioneta E iba bajando Y iba subiendo Por ahí Y me había quedado Sin este No me acuerdo Por qué me había quitado Uno de los audífonos Pero iba normal No estaba prestando Tanta atención Y de repente Comenzó a sonar Que empezó a sonar Una de las Este De las bicicletas De spinning Y de repente Volteó Y empiezan a Moverse las demás Bicicletas de spinning Y fue de A la chingada Yo me subí Súper en chinga Y no quise saber O sea No me esperé A ver qué chingados Evidentemente No había nadie Porque Para esto Pusieron cristales En esa parte de ahí Si eran como ventanales Y eran unos ventanales Y podías ver todo O sea Realmente Podías asomarte A ver si había un pendejo Ahí moviéndoles Estas cosas Y no había nadie Pero bueno En esta ocasión Yo estaba ahí en la casa Era La fecha en la que Llegaban los angelitos Y Recuerdo que estaba cenando Estaba en la barra De De ahí De la cocina Estaba preparándome algo No me acuerdo Qué chingos estaba haciendo Pero estaba viendo la tele Curiosamente En esas fechas Me gustaba mucho Porque pasaban Los Este Los simpson Los especiales de noche De brujas de los simpson Me mamaban un chingo Porque obviamente no Como no estábamos Todo el tiempo En casa Y más que ya Uno veía tanto tele Pues no No tenían cable No contrataban cable Porque pues no ¿Quién lo veía? Ajá Nadie lo veía No había necesidad de Entonces en ese tiempo Todavía no existía Para que tú pudieras verlo A través de Ni siquiera existían Las cosas El Danger bajaba Este Mitad película Mitad porno En el Ares Exacto No en el casa No en el Ares No manche El casa Era más peligroso ¿No? Si a huevo Si yo me curtí En esas cosas Este Si No había Televisiones inteligentes No había Smart TVs No había Google Chrome Nada de eso Para proyectar Nada Tenías que esperarte A lo que pasara En la pinche tele Curiosamente Estaban pasando Los episodios De La casita del terror De los simpson Los primeros Están bien buenos Los pinches episodios Y curiosamente Pasaron el primer episodio Que ya muchas veces Les he dicho Que el primer episodio Es una joya Completa Porque es el Único episodio Que trataron de verdad De hacerlo Como si fuera de terror Y pasó El fragmento Que es La casa maldita Es la segunda El segundo capitulito No, mentira El primer capitulito De ese De ese especial De noche de brujas Y lo que tiene mucho Ese episodio Es de que la música Es muy buena La música suena Con madre Realmente Al escucharlo Los soniditos Que tiene Están muy chingones Están muy buenos Y no sé Por qué Le estaba Prestando Demasiada Atención A la música Estaba cocinándolo Más seguro Y nada más Estaba escuchando Y de repente Escuchar Los soniditos Y fue de No mames Eso Como que te entra Esa sensación De Esto Me programó Para que sintiera Como ese No miedo Pero esa sensación Incómoda De decir Guay Estoy solito Estoy Ningún otra persona Puede escucharme Aquí Se siente raro ¿No? Recuerdo que Estaba preparando Todo eso Y Me asomé A donde estaba El La tele En la salita Para Subirle Un poquito más De volumen Porque Soy un pinche Necio Empedernido Entonces voy Le subo el volumen Tantito Y voy caminando Y al fondo Del pasillo Donde estaba Normalmente se ponía El altar Y me quedé viendo Las velitas del altar Y estaban bien curiosos Porque las velitas Estaban bailando Estaban Bailando las velitas Y tú puedes decir Bueno Como estaban bailando Haz de cuenta Estaban haciendo Un movimiento Como si fuera una S Más o menos Como si estuvieran Bailando Pasito duranguense Más o menos Así apretaditos Todo este pedo Así como Persona con Cólicos nefríticos Entonces estaba Moviendo así Y Yo me quedé viendo Así como que Güey Pero Acá no hay viento Realmente en esa parte No hay viento No hay nada de eso Que los haga moverse Lo que me hizo No culearme Pero si me sacó Demasiado de pedo Fue de que se estaban Moviendo con madre Pero como estaban Las luces apagadas En esa parte Lo único que iluminaba Era directamente Este Esa partecita De este ¿Cómo se llama? Deja de leer los comentarios Y pon atención De De las llamitas Como estaban Ahí bailando Me quedé muy Muy pegado A eso Y fue de ¿De dónde diablos Está saliendo Ese airecito Que los está moviendo? Y se me ocurre Como pendejo Caminar hacia donde Estaba el altar Llego a donde Estaba el altar ¿Hiciste reverencia? No, no Llegué a donde Estaba el Tienes que hacer reverencia Cada vez que pasas Por un altar En estos No ¿Cómo no? No, son mis cuates ¿Y el respeto? No viene una deidad ¿Y el respeto? No viene una deidad Con nosotros Vienen familiares ¿Y el respeto? Están muertos Están muertos Si pudiera Le da un Entonces ¿Por qué Cuando vas al cementerio Te dicen No, debes de pasar Por encima De los De la De donde Ah, porque Hay una cosa Que respeto Pero es así ¿Qué onda cabrón? ¿Cómo estás? Muy buenas noches No, si llega un muerto Así Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo estás? Sé que el pendejo Va a tirar un libro O va a andar azotando La puerta Porque es algo Que les mama Los fantasmas Al parecer Este Es lo mejor Que pueden hacer Estudien para eso Si me vuelvo a encontrar Van a la academia De fantasmas Para saber Cómo azotar Una pinche puerta Y cómo aprender A pagar Los fantasmas Les falta Un pinche logópeda Porque eso En esa pinche Este Academia Porque no mames Ya has escuchado Esos pinches Este Psicofonías Adimensional No pueden decir Mamadas complejas Hola pendejos ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí Desde el más allá Hablándoles? No, porque Si les dicen Te vas a morir Mañana Se culan los pendejos Mamá Mamá Son las únicas Que dicen En las Este En las psicofonías Está bien Culero Como Como hacen Sus Esos Les falta Un pinche logópeda Para poder hablar bien Pero no es el punto Es más Si vinieron De mis pinches primos Que ya se murió El pendejo El diablo Lo va a estar cocinando Fuego lento Regresa por acá Si pudiera De verdad Darles Como ese Abracito ¿Qué onda pendejo? ¿Qué tal como estás? Y darle una patada En las bolas tectoplásmicas Lo haría Pero no Simplemente es así Ah no mames Se mueven Esas pinches Este Velitas Está bien cagado Entonces puede A ver Vamos a ver ¿Qué pedo? Este Me acerco A ver ¿Cómo está esto? Y las velitas ¿Has visto cuando La cerita Bueno no la cera Sino la parafina Va consumiendo más Del Este Del pabilo Ajá Y la La flamita Deja de estar larga Para hacerse chiquita Y se hace una Una velita chiquitita Chiquitita O sea Hasta lo ves como si fuera Una llamita bebé Que es como redondita Pero chiquita Supongo que si Las debes haber visto En algún momento Yo llegué Me acerqué a esa madre Y dos de las velas Las que estaban Hasta arriba Se hicieron chiquitas Y fue de Oh verga ¿Y luego qué hiciste? Fue bien raro Porque fue de No mames Qué chingados Me la acerco Hacia A ver la velita Y dije No pues igual Y tiene poquita Este Poquito pabilo Para ver si es que Pinche parafina Se había consumido Lo demás que está ahí Me la acerco Y veo que no O sea El pabilo estaba De un tamaño Pues normal Pero la llamita Estaba nada más Hasta arriba Y fue de como Qué raro Y a veces En el altar Dejábamos juguetitos O sea Mis jefes Tú los viste No tenía tantos juguetes Yo Pero tenía dos que tres carritos Entonces pues Se les hacía Coqueto para ellos Tú ya estás grande Y peludo La verga Vamos a ponerle Tus carritos A los niños Que quieran venir Y les poníamos dulcecitos Sobre todo Este ¿Cómo se llama? Al momento De ponerles ahí Eran más chocolatitos Que todos los demás Pues tú ves que Allá en Oaxaca Pues chocolatelandia ¿No? Así es Entonces Recuerdo que se quedaron Esas cositas ahí Y donde sí Ya me saqué Mucho de pedo Fue de que empujaron Uno de los carritos Fuera del altar Y fue de Ah no mames Veo que Tira ese pinche carrito Del altar Simplemente lo agarro Y Para que no No estuviera ahí Chingando a la madre Lo pongo En donde estaban Los dulcitos Porque le habían dejado No me acuerdo qué Pero le habían dejado Un platito Con cacahuates Y que lo pongo En donde estaban Los cacahuates Para decir A ver Vendejos Tíralo de nuevo El asunto es De que yo me regreso Pero aparte La casa La casa De Daniel Bueno donde vivían antes La ex casa Estaba Perdón Por decirlo Pero estaba Re culera O sea estaba Bien pinche Este Oscura No culera En el sentido De Marginal No culera De que estaba De miedo O sea de noche Esa pinche casa Daba miedo Y es que Deben de cuenta Que por ejemplo Yo la verdad De las primeras veces Que fui a la casa De Daniel Tuve O sea las veces Que tuve que ir al baño Tuve que despertarlo Porque tenemos que cruzar Toda la casa O sea quedaba De esquina a esquina Al pinche baño Y así ¿Qué era el baño? Pues ve Vamos pendejo Oye es cierto ¿Te acuerdas que te había dicho Que había visto como un señor Muy alto en tu casa También? Y por eso Y por eso le decía Daniel Que me acompañara Al baño Es que si Estaba Larga O sea la casa Estaba Estaba larga Estaba larga Y para llegar al baño Era ir hasta el pinche fondo Y Había como un tragaluz En esa parte No sé si te acuerdas Que era donde estaban Las escuelas Luego tu fabulosa Historia de Cuando se prendió El El gas Estación ¿El boiler? Ah si El boiler Se prendió el pinche boiler ¿Cómo puedes traer A tu mujer aquí? Bueno Simplemente Se prendió El Se prendió No fue el boiler Se prendió el tanque de gas ¿Fue lo que te dije? El gas estacionario No pero el estacionario Es de los grandotes Este es cilindro de gas El cilindro pues Se encendió el cilindro de gas Y De hecho esto fue Estuvo muy cagado Porque yo estaba durmiendo Y de repente Nada más empiezo a escuchar Que vibra la casa Y nada más Escucho la voz Desde mis papás Que estaban así de Estaban hablando Y fue de ¿Qué pedo? Medio me incorporo Tu exnovia la tóxica Quemando tu casa Por no pelarla Ay a duras penas Sabía Sacarse un moco Sin picarse un ojo Que se iba a entrar en la casa Este No el asunto es de que Pues me incorporo tantito Entre lo que estaba la pendeja Y abajo Y abajo de mi puerta Podía ver Como había una luz Que iluminaba completamente Como el El resquicio De abajito de la puerta Ajá Y lo vi rojo Y así de ¿Qué pedo? Rojo, amarillo Rojo, amarillo Y fue de No mames Salgo Me asomo Y hasta el fondo Se ve el pinche tanque De gas que está encendido Está sacando la llamarada De ahí Y como se había fracturado Una de las Este De las mangueras Del gas Estaba saliendo por ahí Estaba moviéndose Y eso era lo que hacía Que vibrara A ver A ver Acércate Esa flama Pues nos acercamos Le echamos agua O sea De verdad Nos acercamos Y fue de Ah pues vamos a tener Que dar a la madre A uno de los garrafones Agarramos Le pusimos A la garrafonera de vidrio Ajá Y ya lo reventamos Y ya O sea Logramos apagar la llama Porque por una parte Fue de esta madre No esta madre No revienta A ver Nos acercamos Lo pusimos en la parte de ahí Lo aseguramos Con el dog Lo apagamos Le cerramos el tanque de gas Y fue de Ah se quemó esta madre Bueno mañana lo vemos Y ya nos regresamos a dormir Así es Así tranquilitos Bueno el punto es de que Si esa casa estaba Estaba muy oscura Y daba miedo Estaba cole Estaba cole Para colear Gente Si realmente Es este pendejo Está aquí Este Entonces Me acuerdo que estaba Estas cosas Puse el pinche carrito En la puerta de allá Me fui Terminé de cocinar las cosas Me fui a Este A la barrita Empecé a comer Mientras estaba viendo Ya los Este Los Simpsons Y En esa ocasión Me acuerdo mucho Que se empezó a escuchar ¿Tú has visto como Se oyen las manitas De las personas Que pegan En la mesita Una cosita así Ajá Eso Porque sabes que El tamaño de tu mano Es grande En comparación Con la de un niño Pequeñito Pero así Ajá Es una cosa Más o menos similar Yo estaba aquí En esa madre Comiendo Y de repente Nada más Escuché Porque tenía Plástico Del Este ¿Cómo se llama Este plástico? ¿Cristal? Cristal Ese pinche plástico Yo soy plástico Cristal Y este El asunto es de que Pega directamente Con el Con el plástico Y yo a un ladito Y yo a un ladito Fue de que Chinga O sea Como a 5 o 6 centímetros De donde está Mi plato Nada más Escuché como Le dio el madracito Así Fue de que Pero No te niego Comí rápido Y apagué la tele Y me fui a mi cuarto Estaba hoy un rato En la compu Y Recuerdo que dio Mucho más noche Se dio mucho más la noche Era como las 2 y tanto De la mañana Te digo No estaba nadie No estaban mis papás No estaba absolutamente nada Este ¿Cómo se llama? Ay Quería estornudar Chú 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 Perdón Chú Entonces eran como las 2 más o menos De la mañana Y estaba Pues metido en la compu Estaba Pendejeando realmente Y Dije Pues yo creo que ya me voy a dormir Apago la compu Pero antes Quise ir al baño Lavarme los dientes A todo lo demás Voy pasando Y veo el pasillo A lo lejos Y veo las llamas Que se están moviendo De nuevo Voy pasando Pero ya no les presta atención Fue de Ah bueno Si quieren hacer Sus pinche llamitas grandes O llamitas chiquitas Nos vale madre ¿No? Me metí Me lavé los dientes Al momento que voy saliendo Una de las llamas Se apaga En el momento En el que yo me estaba lavando los dientes Supongo Se apagó Era la misma llamada Que estaba A un costado Bueno la vela Estaba a un costado Donde yo había dejado el carrito Ajá Y fue de Pinche chamaquita Se debió haber encabronado Así como Pues está tu pinche carro A la chingada Usted tu pinche flama No la necesito Ajá Está tu pinche flama Wey No la necesito Yo me acerco Y como Las órdenes de mi abuelita Siempre nos había sido así Que no se apaguen las velas Hijo Porque no sabes Quien pueda necesitar de ellas Fui a la cocina Que estaba a un costadito Agarré los cerillitos Y otra vez Prenderla Ni siquiera creo que agarré Cerillito Creo que agarré un pedacito Ocote Que era lo que teníamos ahí Agarro ¿Qué es un ocote? Porque perdón mi ignorancia Un ocote es un pedazo de maderita Que naturalmente tiene resina Que si tu le prendes Ya sea con un encendedor O con un cerillo Arde Arde porque naturalmente Tiene una acera Entonces esto se ocupaba antes Para prender braceros Para prender estufitas Todo eso Allá en Oaxaca se da mucho Porque con eso Enciendes el copal Y todo eso Entonces lo prendí Con esa madrecita Y de paso Prendí mis carboncitos Para ponerle copal Para que estuviera ahí Toda la noche El asunto De esto Es de que Dejo estas cosas Vuelvo a encender todo eso Le pongo un poquito de copalito Y me meto al cuarto Apago la luz Y dije No Tengo que levantarme temprano Tengo que ir a hacer unas cosas Voy a dormirme Entonces agarro Me duermo Y dentro de lo que estaba Más o menos Llegando a soñar Más o menos Llegando a Este Como agarrar Tantita Pues si Agarrar el sueño Como que estas en ese espacio En el que no No sabes que pedo Que ya estas dormitando Escucho unos chavitos Escucho unos niños Así No que estaban corriendo O así de ¿Quieres jugar conmigo? No no Eso no sucedió allá En Santa María Escucho unos chavitos Y dentro de mi cabeza Fue de Ah Días de muertos Ah Chavitos jugando Ah Están pidiendo su calavera No sé La gente rara Allí en Oaxaca No manches Y luego donde tu vivías No creo que haya niños Pidiendo Si Precisamente esa parte iba Después me quedé así De wey ¿Quién chingados va a estar En esa parte que esta super reculera? Pero dices Algún cabrón debe de estar De verdad Algún cabrón debe de estar Algún chavito debe de estar por allá Entonces me traté de hacer bolita Y me estaba quedando dormido Cuando Me habla mi mamá Y me dice Este No seas malo Eh Porque a veces me dejaban un carro a mi Oye En el carro En la cajuela Deje unos documentos Eh Necesito esos documentos Y yo así de No mami doctora Son las dos y algo de la mañana Que pedo Con ustedes Dice Ah si es que mira Mañana tengo que salir súper temprano Y no he terminado de hacer las cosas que estoy haciendo Necesito un número que viene en los documentos Y yo así Me llevo la chingada Me pongo Un pantalón Bajo A A donde estaba el carro Saco los pinches papeles Y ya veo como que pendejo por ahí arriba Pero al momento de salir Y volver a entrar Vi que iba saliendo una Una chavita Una chavita Como que te gusta Como unos Dieciséis Diecisiete años Y su cuata Que más o menos Por la misma La chavita sale Yo si la vi muy Muy pálida La vi muy vergueada Muy O sea Muy puteada La chavita Y su cuata Mejor decisión Que esto Y pues de esas veces Que dices Bueno Sabes que son espantasigüeñas acá Sabes que son espantasigüeñas Y pues vinieron a hacer lo suyo Y estaban hablando de cómo se iban a ir Si paraban un taxi Y todo eso Y bueno Sus broncas Yo entro Abro por allá Y de lo último Cuando me volteo Para cerrar el candadito Que venía a la parte de abajo Escuché decir Bueno ¿Y qué van a hacer con él? Y ella Dice No sé Me lo dieron así No fue hasta ese momento Que yo caí en cuenta Que La La Este lugar No se quedaba Con los fetos Con los Con los productos Ajá Sino al parecer Se los daban a las personas No manches Por eso Esta morra dijo No sé Lo traigo aquí en la mochila Cuando yo escucho Lo traigo aquí en la mochila Como si fuera un calzón Es que tenía una mochilita Era una mochilita chiquita O sea De esas mochilitas ¿De esas de hoggies? No, no No de hoggies Sino esas mochilitas Como Que les Están sublimadas O sea Son mochilitas Pinchitas Lo tenía en la parte De atrás Y ella iba A la morrilla Y yo así De bueno No quiero No quiero estarme Este Como de chismes En esta cosa Pero fui subiendo De escaleras Y me quedé así De ah no mames Que cagado ¿No? Pinche gente Que hace sus Sus chacharas Iba subiendo Crucé el patio ¿Tú recuerdas Como estaba el patio? Estaba súper culero Y como dejé Encendida La ventana De mi cuarto Quedaba directamente Hacia donde estaba La ventana Veo que Dentro de la casa Hay chavitos Ok ¿Y tú Qué piensas Que estaban haciendo Los chavitos Recibiendo al bebé Que perdió la vida? Voy a esa parte Voy Caminando Y veo Nada más las sombras De algo que está Ahí dentro de la casa Y es un Chingo mi madre No sé que no hay nada Y yo me quedo así Como parado a la mitad Y mis perros Viéndome también Con cara de Güey Y eso que verga es Mis perros Dos pinches Rottweilers Grandotes En ese tiempo Todavía no tenían Los cholos Entonces estamos hablando De cuando ibas En la secundaria Prepa No En la prepa Prepa Antes de la universidad Imagínate Es un chingo Tenían Los dos Rottweilers Y se quedaron Viendo hacia allá Y fue de Así junto conmigo Porque normalmente Los dos par de huevones Se asomaban Que yo entraba Y decían Ah ese pendejo Si lo conozco Y les valía madre Pero en esa ocasión Donde yo me quedé parado También esos güeyes Se acercaron a verme Así como que Güey Y esto que Y pues ya entro Dije No pues no mames De todas maneras Tengo que entrar Entro Y pues evidentemente Adentro no había nada De verdad que no Bueno Termina ya Si ya ahorita Te pregunto Adentro no había Absolutamente nada Llego a mi cama Me acuesto de nuevo Apago la luz Pero de esas veces Que dices Bueno escuché Esta pendejada Y empiezas como a rumiarlo A rumiarlo A rumiarlo A rumiarlo De nuevo Y a pensar de nuevo En las cosas Que habías escuchado Y dices No pues Pues se siente culero Güey De que Ves alguien ahí Gente que está Ahí Corriendo gente Pequeñita Lo que tú quieras ver Me tiraron un pinche carrito Las velas Hicieron chiquitas Como que Está pesado el ambiente Empiezas a pensar Así como que Güey De verdad está muy pesado El pinche ambiente No No va a estar bonita La noche Igual De esas veces Que te sugestionas Y dices Güey Voy a soñar feo O sea tú mismo Te dices Güey Yo voy a soñar feo Me estaba empezando A quedar dormido Y recuerdo Que fue De las poquísimas veces Que tuve una pesadilla Ok Porque No sé si fue sugestión No sé si fue Que chingados Pero yo me acuerdo Que estaba en la cama Y sentía que algo Se movía a un costadito Ves que tenía una cama Ves que tenía una cama matrimonial Ajá Y Me quedaba De uno de los lados O sea nunca me quedaba en medio Sino quedaba más cargado De uno de los lados Yo sentía que más o menos A la altura de las piernas A un costadito Había algo Y que se estaba moviendo En mi pinche sueño Estaba como No mames Siento que algo se mueve En el sueño Me despertaba A ver que chingados era Y levantaba las cobijas Y no había nada Pero yo seguía sintiendo Que esa madre Se estaba moviendo Y es un Que pedo Que extraño Y de repente Y esto lo relaciono mucho Con Con Lo de la Este Lo del mismo del tanque Cuando se estaba quemando Porque de repente Vio una luz Allí Este afuera Pero en este caso Tenía la ventana Digo la ventana La puerta abierta Y daba hacia Hacia Este El pasillo Entonces yo veo Que se ilumina Y dije Ahí en la madre Se está quemando En el sueño Y me levanto O sea Ya había pasado Lo del tanque Si ya había pasado Lo del tanque En el sueño Me levanto Y me voy a asomar Y las velas Están bien altas O sea La flama De las velas Está bien alta Y yo me quedo viendo Ahí al Al Altarcito Y estaba todo Todo como yo lo recuerdo Que estaba el pinche carrito Ahí Que estaba todo 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 Tal como estaba ahí Y Me la acerco Y así como No mames Que extraño Digo Los pabilos No están tan altos Porque lo que yo hacía Cuando los pabilos Hacían mucho Este Se hacían muy largos Los cortaba Entonces me acuerdo Que llevaba mis tijeritas Para ver si los cortaba No Pero yo veía Que los pabilos Estaban bien Nada más que la flama Era muy alta Entonces me quedaba así De Pues que raro La cosa es de que Me daba la vuelta Y veía unos chavitos Enfrente Bueno Estaba el altar Me daba la vuelta Y veía a dos Dos niñitos Que nunca les vi la cara Porque Como todo estaba apagado Como yo me salía Solo viste El tamaño Ajá Solamente vi el tamaño De los chavitos Que estaban ahí Enfrente de mí Y en ese momento Yo sentí como Ese pinche escalofrío Así bien culero Así de no mames Dos chavitos Que pedo Y no se me ocurrió Más que preguntarles ¿Qué haces aquí? Y ninguno de los chavitos Facundo Ninguno de los chavitos Me contesta Y yo me acuerdo Que Que me Me empecé a angustiar Un poco así Como que Güey Que verga con esto Porque están Unos niños en mi casa Qué chingados Y Lo sentí más feo Porque yo di un paso Y no caminaban Sino se movían O sea Yo daba un paso Y ellos se alejaban Como ese mismo paso Esa misma distancia Entonces daba otro paso Y ellos se alejaban Pero sin moverse Y estaban nada más Allí enfrentito Este Que verdad no se podían ver Nada más veían Las siluetas Entonces Di otro paso Y se seguían moviendo Pero los chavitos Que te gusta Tendrían unos cuatro años Más o menos Una cosita Como por acá Así de alto Este Y se movían así Fue de verga Y en eso Recuerdo Que me llegó Un olor Muy 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 cabrón Muy De que algo Se estaba quemando Pero se estaba Quemando carne Entonces Empieza a voltear Y ves que Había una ventanita Que daba así a la cocina Que después fue tapada Por un refri Ok No si te acuerdas Bien Me asomo para allá Para ver si es que Algo estaba en la cocina Que según yo Algo se estaba cocinando Y no El asunto es de que Volteo Y en el altarcito En donde estaba El incienso Donde estaban Los carboncitos Ahí estaba Una masita Que me acerqué Y era el feto Que se estaba quemando Con el carbón Y me quedaba así No mames Que esto que chingados es Y los chavitos Se acercan Y me dicen Deja que se queme Preferimos que se queme A que le entre algo Y que tome el cuerpo De esto Ok Y fue de Que chingados No se como Después de esa parte Es así como No me acuerdo Que mas paso En el sueño Tiene muchos años Pero de repente Yo recuerdo Que me regresaba A mi cuarto Lo cerraba Y me ponía De nuevo En la cama Me tapaba No totalmente Si no me tapaba Así como Bueno me voy a intentar dormir Y me quedaba Volteado hacia Hacia el otro ladito Y volví a sentir Que algo estaba En la cama A un costadito Moviéndose Y recuerdo Y recuerdo que en esa ocasión Dije ya La verga La chingada Y nada mas Estiraba mi mano Y le pegaba Donde yo sentía Que estaba esa cosa Sentía que estaba ahí Y en esta ocasión Si sentí que agarré algo Y lo apreté Hacia Metiendo en el puño Hacia completo Lo apreté Con todo Y sábano Con todo eso Y lo Según En mi mente Lo estaba moliendo O sea con mis manos Lo estaba apretando Así como Cuando tratas de apretar Una naranja más o menos Para exprimirla Como apretando Un squishy Ándale Justamente así Que lo estaba apretando Con madre Y Después de eso Me volví a acostar Y escuché Que esa cosa Se empezó a reír O sea Lo que estaba Ajá Que se reía Como persona grande Ajá No tan creepy así Pero sí Que se escuchaba Como Ajá Y yo estaba Volteado de espaldas Y esa madre Se estaba riendo A un costadito De mi cama Fue cuando ya Desperté Y eran como Sí como Siete y media De la mañana Más o menos Y me quedé así De a la verga Qué pedo Con este pinche sueño Porque la risa Sí me Me sacó de pedo Entonces me incorporo Volteo Y en el pedacito De cama Donde no estaba yo Estaba apretado O sea Cuando tú te despertaste Cuando me desperté Esa madre Estaba apretada O sea La sábana Entonces sí lo hiciste Sí Al parecer Mientras estaba dormido Supongo que agarré Y lo apreté Todo eso Mira con que no me apretes El cogote Mientras estamos dormidos Todo está bien Pero lo que me dio más culo Ajá Fue De que Me levanté Y dije No mames Ya es temprano Tengo que irme Camino Hacia Hacia el pasillo Porque me iba a bañar Y encontré tiradas Las tijeras ¿Y por qué Había unas tijeras tiradas? Porque en el sueño Yo agarré unas tijeras Para cortar los pabilos Y esas tijeras No estaban allí Esas tijeras Estaban Donde estaba mi Este ¿No te habrás despertado Sonámbulo? Siempre pensé eso De a ver si no me había despertado Sonámbulo ¿Pero no? Al parecer No Nunca Salvo una ocasión Y eso de Tlaxcala Que fue cuando me desperté Así gritando Y salí corriendo Y lo que me detuvo Fue que me golpeé Con una madre Este Nunca me había tocado Que sucediera Pero esa madre estaba ahí El punto de todo esto Fue de que yo me bañé Y todo eso Y me quedé pensando Haciendo mames Y agarro una chingadera Pero pinche sueño masculero Que la chingado Me salgo Y me quedo viendo el altar Y pues estaban todas las cosas El pinche carrito Seguía en la misma posición Y todo eso Y de repente Me acordé Del olfetito En el En el En el Este En el carbón Y dije No mames Neta me voy a cagar Si es que Bajo la vista Y está esa madre Y no O sea si estaba el carbón consumido Pero no No había nada No había rastros Y fue de No perdón Pues a la verga A la chingada Se lo comenté A una persona Muy de confianza Y Esa persona me dice Güey Neta Tu Desmadre Tu Bronca Es como Una manifestación De algo Que Quería como pedir ayuda Que quería esto Que quería aquello Y fue de Güey De por si Está muy de la chingada Lo que soñé Como para que sea este pedo Y ya Más en la noche Yo regreso Regresé a la casa Para darle de comer A los perros Entro Les dejo de comer Y todo eso Y Justamente cuando Regreso A la casa Toda la cenicita Del Del Que había quedado Del incienso Del carbón Todo eso Al momento que llego La veo regada en el piso De donde estaba ella Y el Este El pinche Copalito Que era donde Se colocaba O sea la vasijita de copal Estaba tirada Y estaba rota Y al parecer Algo De ahí De De esa De esa cosita Te cuenta Tu agarras ceniza Tírala Y después ponle un objeto encima Y arrastra ese objeto Vas a ver que De donde está la ceniza Queda como un huequito Así estaba Conclusiones Ni puta idea Pero esa vez Si me quedé así de Wey Soñé esta mamada Luego eso de allá abajo Luego hasta acá ¿Qué fue? No tengo la más mínima idea No más la morra Que yo soñé Pero si tuve ¿Cuál era? Hace cuéntalo tú No ya lo había contado Pero o sea Es así como muy Como muy Tiene muchas similitudes pues O sea pues Soñé que Este De la primera vez Que fui con Daya A Oaxaca Soñé una morra Con bata blanca Y soñaba que me Este Que me persiguía Pero yo sentía Mucha desesperación Y Yo me iba a ver Con mis papás Y la morra En un momento Creo que se me alcanza Y me dice Quiero que sientas Lo que me hicieron Sentir a mí Y Bueno En mi cabeza O en mi sueño Soñaba que me Trataba de meter Como gazas En la vagina Entonces Y sentía pues Obviamente Lo reseco De la De la gaza La verdad La verdad No sé Cuál sea El proceso De De este De aborto Bueno De como se hacen Los abortos Pero o sea Yo sentía eso Y sentía demasiado dolor Y desperté llorando Y le dije a Daniel Y Daniel Me dejó en visto Y dice Ah si si Vamos a dormir de nuevo Y yo así Tomé un sueño horrible Pues si estaba muy cargada La casa O sea Yo vivía ahí Once años Pero si estaba ¿Cómo aguantaron Tanto tiempo Neta? Pues estaba chido Ahí fue donde Ahí estaba chido Ahí fue donde grabé El video De las cosas que se mueven Ahí de la guitarra Que se mueve Ah no si O sea Y de todas las llamadas Que tuvimos O sea En noviembre Estuvieron más Muchísimo más pesadas Ah porque Para esto La tía Clau Escuchaba que había Más gente Donde yo estaba Cuchicheando Cuchicheando Así le dije Oye ¿Qué no están Tustias contigo? No estoy solo No estoy solo Es que te juro Que suena Suena como si Hubiera más gente En tu cuarto Riéndose No hablando Hablando Esa fue una hablando Y la del chane Que se empezó a reír De esas veces Que la pinche risa Es tan burlona Que te emputas Y así Sí Y también cuando llegaste Y viste la cosa esa Allá afuera En el patio Ah pues eso fue Al día después De que me desperté Llorando O sea Fue al día siguiente De que tuve el sueño Que hasta me quedé Así toda congelada Así como No ya no quiero pasar por ahí Es que ya está Sí Creo que hasta tu mamá salió ¿No? Ajá A checar Yo salía a darme mi vuelta Porque me dijiste Es que yo vi algo allá afuera Donde estaba La escalera La alfombra La alfombra Por eso La escalera estaba puesta Y encima estaba la alfombra Ajá Y dije Ay por donde está la escalera Y tú me dijiste Sí Y yo me salí así bien Vergas a ver Qué chingados había Y luego mi mamá se salió así Como que a ver Vamos a ver si es que hay Alguna cosita por acá Y No, no ¿Qué pasa? Pues me acuerdo De esa pinche casa Estaba muy pesado O sea realmente había muchas cosas Pero para nosotros Era como un Ah Shit happens Pero me quedé muy Muy prendido De eso De qué debió haber sido De cómo Cómo pasó Qué pedo A ver Tengo mis dudas O sea En realidad En la pinche licuador En la pinche licuadora Y los tira al caño Pero no En este caso Se supone que hay Personas encargadas De los residuos biológicos Y ellos se encargan De la incineración De estos La mayor parte de veces Cosas removidas Tumores Este Cosas así Se encargan de la remoción A menos de que exista Algún pinche Doctor fetichista Que quiera quedarse Como todo eso Saludos Mariano Este Que quiera quedarse Con esas madres Como pinche trofeo Así Ah mira Ese pinche teratoma Se lo saqué a una persona Y está bien mamalona Está bien grande La chingadera Esa con ojos y dientes Viéndome Está ahí bien bonita Encima de mi consultorio Pues no mamá Si te saca de pedos Es como mira Yo me encargo De hacer esto Y todas estas cosas Son las chingaderas Que le he sacado a la gente Pues no Normalmente los tiran Lo mismo sucede Cuando pides A menos que tú la pidas Pero tienes Que incinerarla O enterrarla Como tú quieras Si te quitan un miembro Una pierna Un brazo Todo eso Puedes pedir Pero normalmente es como Un sí Güey ya te la quitaron Ya la verga Sigue con tu vida Pues sí O sea Bueno Si es una extremidad O algo Pues sí Es así como ¿Para qué la quieres Ahí en tu casa incinerada? Pues lo mismo decían De la mano de Álvaro Obregó Pero ya ves Pero eran otras épocas O sea Ahorita en la actualidad ¿Quién va a incinerar su parte Y la va a tener ahí en su casa? Pues no creía ¿En qué urna? ¿En esa urna ¿Quién tienes? Ah mi pierna Güey Pero si lo ves del lado creepy También las personas Hay muchas personas Que siguen teniendo Incinerados Ah no O sea sí Pero porque son personas No son extremidades Eh sí O sea De cierto lado morboso Pues también es lo mismo O sea si tú has agarrado En algún momento Un poquito de ceniza De un muerto Y la pones en tu mano Y de repente Con la otra mano La extiendes Vas a encontrarte Dientecitos Vas a encontrarte huesitos Vas a encontrar todo eso No está totalmente triturada La mayor parte de gente Piensa que es como Cuando se quema una hoja Una hoja bond Que quedan así como Cositas casi intactas Intáctiles más bien Este así No realmente está combinado Hay pedazos de hueso grandes Y todo eso Entonces yo lo siento Un poquito más morboso Que esté un familiar ahí Pero bueno Dependerá de cada quien A fin de cuentas Es tu familiar Pero si realmente Lo que en algún momento Llegamos a platicar Si es que quieres Que descanse Fuera de ti ¿No? Como sin tenerlo como De recordatorio De recordatorio Yo siento que tendría que tener Algún lugar muy especial ¿No? Para poder estar ahí No a lo que me refería Con quemar los fetos Era lo que estaban comentando O sea que Este Que si era indispensable O O sea En el lado mágico Tenebroso O como quieras llamarlo Ah ya No sé O sea realmente Hay personas Que te pueden decir De que Existen unas magias Sobre todo La necromancia Que es una de las Magias más oscuras La necromancia También De chingaderas Músculas Donde utilizan cadáveres Ya hemos hablado De eso en otros temas Que es precisamente La utilización De cadáveres Para determinados fines A fin de cuentas Si se pudiera decir Que somos un vehículo De un alma Si tú quieres verlo Desde ese punto de vista ¿No? Creo que es un perro La vecina Sí Ah sí Los vecinos Pero son unos Súper extraños Entonces Hay gente que dice Wey Trata de darle Cristiana sepultura A este fetillo Porque No ha sido bautizado No ha sido esto Y nos vamos Como a tendencias Más De la La base Judeo cristiana De Como de Ezequias religiosas Ezequias Específicas Para que no Tenga repercusión Utilizando como Ese tipo De religión Con las bases Judeo cristianas Si te pones A pensar Si te pones A analizarlo Bien En En un sentido Más Más Metafísico Filosófico Cuando normalmente Vas a querer Combatir a un demonio En cualquiera De las cosas Normalmente Pones al demonio Como Satanás Como el diablo Como el Cebu Como N Cosa Pero basándote En los conceptos Cristianos A fin de cuentas O sea Tú quieres dar una identidad Al demonio Basándote En En esa identidad De lo mismo Así de No wey Es que tienes que ser Tu ritual Exorcista Hablándole en latín Si pero sigue siendo Lo mismo Por ejemplo Si te pones a revisar Algunos Demonios De la cultura Mexica De los Totonacas De incluso hasta Los Raramuris Tiene como su misma beta Hay algunas cosas Que si se entremezclan Hace esta Esta mezcla curiosa Pero muchos de ellos Tratan de combatirlo Con esa misma cosa Cuando realmente Es diferente O sea Si puedes hacer Como rezos Todo eso Mucha gente Cuando le sucede Algo malo Empieza con los padres Nuestros Con las aves marías Y a bajar A todos los santos Y a rapear Como Eminem Con ellos Pero Que te asegura Que esa Es la única manera De defenderte Cuando realmente Tienes que verlo En un contexto Muy diferente Si Los rezos Los cánticos Y todo lo demás De la cultura judio Cristiana En este caso Jesús Sus ángeles Arcángeles Vírgenes Y santos En teoría Te estarían ayudando Pero hay también Otras cuantas cosas Básicamente es Toda esa parte De esa cultura Es una pistola Pero también te puedes Defender con esa katana Que está de estos güeyes Te puedes defender A palos Con estos cabrones Te puedes defender Con bazucas De estos güeyes Con estos De diferentes cosas Nada más Que están contando Diferentes versiones Ok Bueno En realidad Creo que Formule más Mi pregunta O sea ¿Por qué Los niños Te dijeron Que tenías Que dejarlo Quemar O por qué Te dijeron Que lo mejor Era que se Quemara Después de eso Me topé Con un compa Que era Judicial Uno de esos Pintos judiciales Que están bien Aferrados A chingo de madres Y Le llega a comentar Ese sueño Y me dice Oye güey Este De lo que Estaban diciendo Es de que Algo Al momento De que Esta chava Interrompe su embarazo Algo quería Apoderarse Como del Del lugarcito Del bebé Antes de que Este naciera O sea Como que ya había Asignado su lugarcito Así de Esto le tocaba un alma Pero yo me voy a aferrar Aquí para como Tratar de Como tu película ¿Cuál? Acto de fe O como se llama Ah prueba de fe Ah algo más o menos similar Nada más que En este caso ¿Has escuchado eso De que Las personas reencarnan? Sí Bien Algo más o menos similar Que si Hay una Una idea De que cuando nacen Los bebés O cuando llegan A determinada edad Los fetos Les entra El alma Y se apodera ¿No? Del fetillo Pero hay personas Bueno Se cuenta Se comenta ¿No? De que hay personitas Malas Buenas O chingada madre Que son aferrados Y quieren volver a reencarnar Y se agarran De lo primero Que está ahí Que encuentran Y como con conciencia De que pueden hacerlo Entonces de repente Esta chava Al parecer Según lo que me contó Esta persona Interrumpa su embarazo Interrumpe como todo Ese desmadre Que él quería hacer Entonces como para eliminar Completamente todo eso Dice No pues debías quemarlo El producto Así ya no No tenía con que aferrarse Porque interrumpieron Esa parte Entonces Él no llegó a nacer Claro Al momento de que no nace Él se queda como en un limbo Y al momento de quemarlo Lo liberas Y se elimina Todo esto Es como si lo encapsularas Ok Es como Inclusive podrías hacer Una pinche película Mamalona Así de Wey el diablo Va a reencarnar En este cabrón Que pasa si es que Por ejemplo El diablo va a volver A nacer en un wey Y lo abortan Nunca nace El diablo nunca nace Entonces se queda Atrapado en ese cuerpo Y puedes darle la madre Encapsulándolo Así como Bill Cipher En este Gravity Falls Que Bill se mete a la mente Del tío Stan Y ya no puede salir Y ya no puede salir Entonces ahí lo pueden eliminar O sea puedes utilizar Esa misma base Según lo que me dijo Este compa Ok Y que era O sea básicamente Era lo mismo Ese mismo feto Que se estaba quemando El que estaba en tu pierna O esa conclusión Tú llegaste Yo llegué a que Al parecer Esa cosa O el fetito Estaba durmiendo A un costado mío Eh Quiero tu pierna No Creo así Mira Primera porque A comparación De un fetito De lo que yo Más o menos Lo llegué a ver En el copal Imagínate Un copalito Tendría más o menos El tamaño de una taza Ok El copal Donde poníamos el incienso Ahora era la mitad de eso Imagínate Es una mamadita Porque así Pero lo suficiente Para que yo pudiera agarrarlo Y apretarlo Claro O sea Mis manos Llegué a tener Así efectos Como cuatro Más o menos Recién sacados Sabes más o menos Qué tamaño tiene El de seis Sí Por abortos espontáneos Que nos tocó atender Este Me tocó Atender uno Que se vino Con todo y placenta Entonces Recibí todo eso Tampoco puedes dejar Que caiga directamente La unidad Este Pero más o menos Lo tengo así ¿Con esto? No, no Lo embolsas O sea tenemos bolsas Lo metes en bolsa roja Y ya entregas No directamente Hospital Pero sí me tocó En ocasiones así Y es raro Porque ya después de mucho Como que Ya con este sentido Que me dio este güey Es como Igual y pudiera haber sido eso No sé Es como Raro Ok Es que estaba leyendo La anécdota de alguien Y este Ok Y lo estaba complementando Si está el cuerpo muerto Se puede meter un demonio Al no tener aún Un alma en sí Se mete Y se puede manifestarse Podría ser Y bueno O sea Porque dicen que cuando O sea Por ejemplo O sea Cuando muere alguien Dicen Bueno Tú me estabas comentando Que por ejemplo Mi abuela murió En octubre Y en noviembre No se le podía poner nada Respecto a la ofrenda Porque estaba Básicamente Recién Fallecida Según Las tradiciones Al menos De los ¿Quién dicta esta tradición? ¿Dónde está? ¿Dónde se puede encontrar? ¿Dónde se puede Cerciorar? La información Mira Gran parte De todo Si nos vamos Como un contexto histórico Me encanta hacerte preguntas Porque Si nos vamos A un contexto histórico Gran parte De las cuestiones De la iglesia Se fueron dando A través de concilios Entre los curas Una vez que Se da Todo esto Porque Si nos vamos A ponernos Como muy estrictos En cuanto a cuestiones De fe Si Jesús era judío ¿Por qué los que Son adeptos A las cosas de Jesús ¿Por qué no siguen La religión Que él seguía? Ok Entonces Es uno de los planteamientos Muy específicos Se va dando Como el cristianismo General Pero no se ponían De acuerdo Cada quien tenía Como su versión Cada quien tenía Evangelios diferentes Cada quien tenía Todo eso Y no fue hasta El concilio de Nicea Que se pusieron De acuerdo Más o menos Qué títulos De qué evangelios Meterlos En la Biblia Sobre todo En el Pentateuco En los cinco primeros Libros de la Biblia Y otras cuantas cosas Para hacer Esta Biblia Lo más Homogénea Posible Para todos Mandaron unos A la chingada Algunos se contradeciaban Contra otros A los cuales Denominaron evangelios apócrifos Los cuales los mandaron A chingar a su madre Sabes qué Esto no me gusta Esto no Esto no se Está chido Entonces se supone Que hubo demasiados evangelios Pero si tú te pones Como a A seguir las partes Canónicas Que de por sí Están manejando la iglesia ¿Tú te acuerdas De lo que comimos Hace Diez días? Hace diez días A ver Diez días Hace fue Eso fue en la semana El once El once Antes de mi cumpleaños Sí Fue hamburguesa Hamburguesa Tualitas Y papitas Y todo eso Ok ¿Te acuerdas? Porque fue un día especial Entre comillas ¿Te acuerdas lo que comimos Hace un año En esta fecha? No Definitivamente no ¿Te acuerdas lo que comimos Hace seis años En esta fecha? No No porque todavía no te conocía Bien Algo más o menos similar Bueno no es de que no te conocía Si no No vivíamos juntos Pero te acuerdas De algunas cuantas cosas Pero están un poquito erradas ¿Te acuerdas De dónde estabas Cuando fue el atentado De las torres gemelas? En mi casa Pero ¿Te acuerdas En qué canal lo viste? En el 2 Ok Son datos muy específicos Que tú sí sabes Ahora imagínate Muchos de aquellos Que comenzaron a hacer Sus evangelios Y que comenzaron a escribir Acerca de la Biblia Lo hicieron Más o menos Entre 30 a 80 años Después de que Jesús murió No pues Y luego Piche teléfono descompuesto Exacto Entonces toda esta clase De cositas Te dan como una idea Muy curiosa Y a pesar de que Entre comillas Haya recibido Una inspiración divina Ok Eh Sigue siendo Interpretaciones De hombres Para hombres Eh Hombres en el contexto General como humanidad Ahora Esto sumado a muchos De los textos Que no quisieron Integrar Hacer que A fin de cuentas Sea una serie De ideas Que se van interpretando Para la iglesia No todas las cosas En todos los lugares Son respetadas Exceptuando Siempre y cuando Esto no afecte Directamente Con la fidelidad Que pueda aportar Esta tradición A la iglesia En muchos sitios Tú vas a la iglesia Y de repente Te dicen Wey Estamos aquí Celebrando un muerto Te van a mandar La chingada Ok Te vas a Europa Y te dicen Wey Estamos celebrando un muerto Y es así No mames Están bien pendejos Los vamos a excomulgar Pero si llegas a Latinoamérica Sobre todo aquí en México Lo mismo con lo que Iniciamos el programa Y dicen Estamos celebrando Con un muerto Y la iglesia es A huevo Venga Vamos a echarnos Pinche rezos Aquí vienen mamalones ¿Recuerdas lo mismo ¿Recuerdas lo mismo que pasó En Reyes Etla Cuando sacaban a los santos El domingo de resurrección? Sí Se sacaban a los santos A bailar Y ahí los veías Con la banda Aquí moviéndose con madre Echándose un pinche pasito perrón Eso En cualquier otro lugar Sobre todo en el Vaticano Que lo ven con todo Todo respeto Y todo ese pedo Pues es muy diferente Lo mismo acá Justamente lo mismo acá Son interpretaciones Que le dan Dependiendo de los lugares Hay algunas personas Que dicen Wey Tienes que pasar Tanto tiempo Para que pase al purgatorio Pase por el pinche limbo Se le chequen sus pecados Una vez que se le chequen sus pecados Los ven en el libro De las absoluciones Checan si hay algo por ahí Chingón Para esta dama En este caso Y dicen Simón Cabrón Carnala Tienes todo 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 Para poder la luz Ver la luz La carita preciosa Linda y chula De nuestro señor Don Chuchito Que también es el mismo Que el padre Que también es el mismo Que la palomita chingona Entonces Este Simón A huevo Pásale Y ya El cardenero del cielo Que es este San Pedro Dice Ah pues va carnal Si traes zapatitos Y todo eso chido Pues pásale wey Que si estuviera descalzo Que pasaría No has escuchado La historia Del Este Del ángel de los pies Sucios No Es curioso Porque mucha gente No lo logra interpretar bien Pero en Constantin Sale esa referencia Cuando Satanás baja Con los pies sucios Ah ok Ya vi Ya ves Perdón Pero mucha gente No la pilló Cuando yo cuando lo vi Digo Bueno Lo pusieron Lo del ángel de los pies sucios Pero wey Nombres viejos De hecho El mismo lo dice Ah me encantan Los nombres antiguos Así de pequeño cuerno Y cositas así Se supone que al momento Que vas descalzo Bueno Que vas con zapatitos O en ese caso Ibas con sandalias Tenías que quitarte las sandalias En este En razón de respeto Tú llegabas Y alguno de los angelitos Te limpiaba los pies Para poder pasar A la gloria De su señor Señor A este no se les limpian los pies Este trae callos Les valía madre Entonces podías pasar Entonces son interpretaciones Entonces se supone Que no puedes Al menos que sea tan corto El periodo No puedes ponerlos en la ofrenda Porque no Se acaba de morir Todavía no ha llegado A esa parte Ok ¿Y cuánto tiempo Supuestamente ¿Cuánto tiempo Tiene que pasar Para ponerlo En una ofrenda? Depende del La mexicana O sea El mexicano O sea Mexica Si o mexica son Imagínate un dios Tuvo que pasar El inframundo En cuatro años Un dios Quetzalpollo Dijo Ah, a huevo Voy a llegar al inframundo El puto se tardó Cuatro años Bueno, pero O sea, son leyendas ¿No? Pero según costumbres Según las costumbres Normales Aquí En Tiene que haber De menos así Jodido Entre siete y catorce días Jodido Hay quien te maneje Cuatro meses Para poder ver La luz del Señor Ok ¿Por qué? Ni pinche idea O sea, cada quien Le va dando contexto La otra vez me puse a investigar Acerca de todo esto Y te daban como diferentes números Y depende de quién te lo decía No, el párroco O su chingada madre Dice que Tardan tanto tiempo ¿No? Y que no puedes agregarlos A tu ofrenda Porque todavía no No han recibido el perdón de Dios Y que no han expiado Sus pecados Y por ejemplo Cuando Ajá ¿En dónde dice? O dónde Hay que checar la información Para Lo de poner la ofrenda Que se pone como una semana antes Y que Unos llegan antes Otros después ¿Quién dice? Depende mucho Normalmente Gran parte de esto Lo vamos copiando De diversos lugares Un ejemplo clásico La Catrina La Catrina Como ahorita tú te sales Bueno, ahorita no te puede salir Ni en pedo Pero el año pasado ¿Quieres que me muera? Ya sé El año pasado Tú te salías a la calle Y veías a las Catrinitas Esas clásicas Que tienen La carita blanca pintada Su sonrisita Aquí con Con sus dientecitos Acá de fuera Sus ojitos pintados Como Gen Masa Otome Y tenía como Figuritas acá Y florecitas Y les ponían aquí en la barbita Este Una Una telarañita Garigoleosa Aquí en la carita Esas Catrinas mexicanas Fueron inventadas Por Silvia allí En California Esas Catrinas Son de Estados Unidos Ok Y las trajeron Los mexicanos Al momento que les gustó mucho Ese tipo de Catrina Las trajeron En sus ranflas Las trajeron En sus vehículos ¿Ranflas son Los carros? Sus carros Ajá Porque los pintan Así como los West Coast Ok Las pintaban en sus carros Las trajeron acá Alguien la puso en un muro Y dijeron No mames Se ve con madre Y adoptaron esa Catrina ¿En qué año estamos hablando? Eso me lo dice En setenta y tantos Ok Adoptaron esa parte Y ahora todo el mundo dice A huevos Una Catrina mexicana La verdadera Catrina mexicana Es la Catrina garbancera La de posadas La de posadas Que ni siquiera Se llamaba Catrina Sino simplemente Era la calavera garbancera Esta calavera Representaba A los whitezicans De esa época No ni siquiera los whitezicans Sino la gente pobre Que quería en vez De comer frijoles Cambiaba como la porción Que les tocaba de frijoles Por garbanzo ¿Que lloraba más? No Porque las personas Que eran de la alta O que tenían una situación Un poquito mejor Ok Comían garbanzo Entonces querían sentirse Como más afrancesado El pedo Como una cosita así Entonces para Este Para no verse tan mexicanos De comer frijoles Querían comer esto Por eso era como Como personas que Se compran el último iPhone Pero no han repellado su casa Si están bien pendientes Exactamente Se compran el iPhone de moda Y no han terminado De hacer desmadres Que no han echado piso En su casa Hay gente así Eso es lo que representa Esa Catrina La Catrina garbanzera Que está muy jodida Por eso está en huesitos Pero tiene su sombrero francés Eso es lo que representa Tiempo después La llega a ver Este Nuestro sapito Lo llega a ver El pinche Este Diego Rivera La ve y dice No mames Está con madre Entiende el contexto Y comienza a vestirla Con los vestidos de Catrina Y eso lo hace Para el mural Sueño de una noche No mentira Sueño de un día de verano En el Zócalo Una cosa así Está No me acuerdo Ahorita Está marreado De lo de allá Sueño de una tarde Dominical En la Alameda Exacto Sueño de una tarde Dominical en la Alameda En la Alameda Central Que es donde él la dibuja Junto con un chingo De personajes mexicanos Dentro de ellos Las hijas de Porfirio Díaz Y ellas venían Con su vestido de Catrina Y todo eso Y es cuando él La dibuja A la Catrina Con una estola De Quetzalcóatl Agarrada De posada De este Y ahí es donde Él la rebautiza Como Catrina Porque entiende El concepto De todo eso Y él le pone ese nombre Como la Catrina Pasan muchos años Hemos vivido En una mentira De las Catrinas Nuevas Sí Pasan muchos años Y las Catrinas Se van manifestando Directamente En las calaveritas De azúcar Porque nada más Eran los hoyitos Y tenía un letrerito Acá Y los garigoleos Eran nada más Simplemente La El azuquitar De colores Que se le ponía A las calaveritas Pero si tú te pones A revisar Como el contexto histórico De las Catrinas No habían aparecido Hasta los años setentas Y las Catrinas Actuales Con garigoleos Y que están así Vestidas así Son recientes De hecho Las Catrinas Que les ponían Flores Esas no tienen Más allá De cinco años Ajá Así de De extraño Y son Son cosas Que se han ido Adoptando ¿Por qué voy con todo eso? Si te das cuenta Es algo que se adoptó Muy rápido Si es que alguien Quiere buscar La autora De las Catrinas Se llama Silvia Y Silvia Con Y J Y Silvia Y Este Si tú te pones A buscar Cositas Más o menos Similares En En cosas Que ha ido Adoptando La iglesia O Las culturas Es de cada quien Que la interpretación Que le va dando Y por ejemplo Hay gente Que porque lo leyó En Facebook Le pone a veces Una ofrendita chiquita Afuera de su casa A los Este A las almas Que no tanto en pena Sino que no tienen Un lugar Donde ir a comer Ok Hay muchos lugares Que le ponen eso Y tiene nombre Tiene todo eso Pero hay gente Que los va adoptando Que va adoptando Varias cosas Si tú te pones A A revisar A través de los años Sobre todo En libros de texto No en internet En internet Te vas a encontrar Un chingo de cosas Sino en En libros de textos Este Sobre todo Más allá De los años 60 Donde te daban Más o menos Las instrucciones De cómo hacer un altar Si había papel picado Muy poco Pero sobre todo Una de las cosas Que tenía que poner Era su cruz de tierra Su cruz de sal Su cruz de flores Que representa Lo vivo Entre las cruces de flores Lo muerto Entre la cruz de tierra Y la sal Que es La cruz de purificación Para todo esto Si le ponían Algunos cuantos adornos Pero no era Festivo No era Viva la muerte Era todo eso Sino si era Como más Soled En el desmadre En Michoacán En muchos otros sitios Tenían esas Tradiciones bien curiosas El copal No podía dejar De estar ahí Porque era el vínculo Las flores De día de muertos No eran El vínculo El vínculo Era el copal Porque ellos regresaban En forma de humo Ellos regresaban A lo que se habían consumido Porque cuando tú Consumes totalmente El copal Queda ceniza Y ellos son ceniza Y de la ceniza Vienen y de la ceniza Regresan Por eso el vínculo Entre la muerte Y la vida Es a través del copal Es a través del humo De la ceniza Que se materializa De nuevo acá No es Los pétalos O sea Si se ven muy bonitos Los pétalos Más bien Los pétalos Son los que hacen El camino No es Los encamina Por así decirlo Si No Según Algunas tradiciones Y según lo que manejaban En algunas tradiciones Era de que Más allá de que fuera El camino Era lo que los hacía Que llegara Por el olor Ok La flor de Cempasúchil Es muy olorosa Y los pétalos Cuando los desprenden Desprenden un olor Y lo que hacían ellos Era guiarse por el olor Porque a fin de cuentas Muy calaveritas Pero Ugolían Y podían regresar a casa Ok Entonces depende mucho Del contexto Y depende Quien te esté explicando Las cosas Vas a encontrarle Como un chingo De sentidos A todo eso Entonces cuando tú Quieres tratar de Ponerle un solo sentido Donde está muy cabrón Es una Amalgama De muchas ideas De muchos conceptos Que se fueron dando No es lo mismo Un día de muertos En Regiolandia Que un día de muertos En Yucatán No es lo mismo En Oaxaca Que en Michoacán No es lo mismo En Veracruz Que este Que te gusta En Guadalajara Va cada uno Por su lado Y es bonito Me encanta Al menos esta parte ¿Te parece si leemos Algunos mensajes? Ah claro Adelante Para ya Para acabar Sí Claro Lo que dice Mónica García Recuerdo que Al último velorio Al que fui Cuando ya iban A sacar la caja Pusieron un plato En el piso Para que los que iban Cargando Lo rompieran al pasar Me quedé con la duda De por qué se hace ¿Usted sabía De esta tradición Cosa curiosa O cosa que hacen En los velorios? Es que depende O sea Cada lugar Tiene sus tradiciones Muy particulares Pero en esa Si no No la había escuchado No me había tocado Escucharla Ok Dice Daniel Mate Este Es un año Se supone Así Se supone Así dice Mi abuelita Igual de Oaxaca Dice Noé Espinoza Es como lo que dicen Que al morir No debes llorarle A tus difuntos Ni ponerlos En las ofrendas En el primer año Porque apenas Van en camino Y si los pones En las ofrendas Y o les lloras mucho Atrás de su camino Con las lágrimas Y si los pones En la ofrenda Los haces regresar Y vienen que Y tienen que regresar Y tienen que empezar El viaje de nuevo Ok Hay muchos ritos Que a veces No sabes De dónde Vienen Cuando mi papá Falleció Mucha gente Me preguntó Si le había puesto Zapatos O hueraches De cartón Nunca supe Para qué O qué De hecho Cuando un tío Falleció Le dijeron A mi mamá No sé Su amiga Qué religión Practica O qué onda Pero dijo Oye Ya le metiste Una muda De ropa Y unos zapatos Y es así Como de No para qué Es para su viaje Por si no sé qué Y es así como de Bueno Respeto totalmente Sus creencias Pero es así Como para qué Y no No lo hizo mi mamá Todos nos quedamos así No para qué Haces eso Pero fíjate Que siempre También había Escuchado eso En algunos otros Sitios Allá en Oaxaca Le dejan Una muda De ropa A la persona En el ataúd En la parte De los pies Normalmente Ahí se la dejan Para que se cambie Y es un Ok Fíjate que Hay algo bien curioso Que Un amigo Viejito Supongo que ya Por edad Espero Siga Siga vivo Este Don roga Don rogaciano El señor Ya tenía Sesenta y tantos años Y seguía Haciendo parte De Cruz Roja Pero ya decía Que ya estaba Muy mal físicamente Por una apoplejía Que tenía el corazón Pero decía Que le tocó Ver muchos accidentes Y todo eso Y decía Que de los golpes Él podía Ver como Las almas De las personas Cuando chocaban Y salían volando Como el alma Iba desnudándose Para poder entregarse A todo eso Y me decía Tú lo vas a ver Cuando te encuentres A personas Que han tenido accidentes Que salen Así Dice Me ha tocado Muchas personas Encontrarlas desnudas En los accidentes Y dice Es raro Del impacto Obviamente Las prendas salen Y todo eso Y de lo más raro Que me tocó ver Fue una persona Que se accidentó Y lo único Que conservó Fue las botas Cuando normalmente Lo primero que salen Son los zapatos Y veo El pantalón Estaba totalmente fuera De todo esto Al momento Que nosotros llegamos Sabíamos Que tenía el pantalón Porque tenía Las marcas Del cinturón Del pantalón Porque obviamente Cuando las personas Están gorditas Y se fajan duro Queda la marca Del pantalón Y él la tenía Pero el pantalón Estaba súper lejos El güey estaba Semidesnudo Había salido del carro Pero tenía las botas puestas Entonces El güey me decía No pues es que Las personas Se están desnudando Para darle Bueno Era como una idea Muy de él Pero según él decía Que se desnudan Para poder irse Y él decía Cada vez que yo encuentro Una persona que estaba desnuda Yo sé que esta persona Está viviendo tiempo extra Porque él debía morirse Y fue así Tranquilo No roga No mames Tranquilo ¿Y qué tan cierto era eso? O sea ¿Cuántas veces acertaba su Su conclusión? De las personas Que a mí me tocaron ver Que salieron disparadas Y estaban semidesnudas Ajá Todas se murieron De las que a mí me tocó Entonces si estás desnudo Si tienes un accidente Y estás desnudo Y estás desnudo Y te vas a morir No pero ahí es donde Entró mi capitán Donde él me dijo No güey Yo he topado con personas Que quedaron así Y no se han muerto No se murieron Entonces Pinche viejito pendejo Está diciendo chingaderas Ajá Pero Al menos de las que me tocaron A mí Sí Y es bien curioso Porque había una Que me pareció increíble De verdad Como estaba Y era una persona Haz de cuenta Tú tienes ahorita Tú traes ahorita Una camiseta Pikachu Sí papi Si tú agarraras al gordito Y por N razón Salieras disparada Y proyectada ¿Qué crees que saldría Primero disparado? ¿El gordito? Que saliera volando ¿O tu playera? Pues el gordito Sí En una ocasión Me tocó Ver a una persona Que del impacto Salió Se fue desnudando En el camino Pero traía un bebé En brazos El bebé venía Con todas las franelitas Todo eso La persona Del impacto Cae Impacta su cráneo Contra el piso Se da en la madre Completamente Las cervicales Muere Fallece en el instante Y queda sin la blusa La blusa Era una Una playerita Toda me acuerdo mucho Porque era de Guns N' Roses Muy bien Y estaba chamaca Traía al bebé Y al momento Que nosotros fuimos Ella estaba aplastando Toda al bebé Pero el bebé Lo tenía en brazos Pero la ropa La prenda Y el bra que traía Había salido volando Digo O sea Por los madrazos Supongo que también Se va deshaciendo la ropa A lo que iba a comentarte Como la vez del video Que vimos Del señor Que se le tronó El pinche carrito De los cuetes Ah sí ¿Tú viste cómo quedó? Sí Así del impacto Se quedó desnudo Pero Desnudo y sin pierna Desnudo y sin pierna Ok Dice acá Acá en los Totonacas Se acostumbra Que el difunto Haga un año de fallecimiento Para poder volver En el Nini Día de muertos Les recomiendo El libro De cuando los muertos Vuelven a Tajín Ahí desgranan De manera sencilla Las tradiciones De los Totonacas Respecto a los muertos A mí un amigo Me comentó Que también No es conveniente El poner Ponerle cruces En donde fallecieron A causa de un accidente Porque ancla su alma Al lugar Y por eso se aparecen ¿Qué tan cierto es eso? Fíjate que eso Ya también lo había escuchado Y eso porque Cuando llegamos Y nos pidieron Esperar a una de las personas Para que viniera Una unidad especial Para poder llevarse Y trasladar a la persona Antes de que falleciera Creo que di muy largo Ese texto Sí, de hecho Este Llegaron unas señoras Con unas veladoras Y una cruz Y las pusieron ahí Porque fueron a recoger El alma de la persona ¿Y cómo sabes Que vas a ir a Bueno, que van a ir A recoger el alma? Porque ellas mismas Dijeron así Señoras No, no, no Nosotros venimos Nada más a recoger El alma de la persona Tengo un familiar Que se salió De la carretera Pues ya tiene Un chingo de tiempo Que se salió Y sí quedó muy mal O sea De verdad Tú veías El vehículo En el que se salió Estaba horrible Como había quedado Y en eso La mamá De este familiar Y otras Tías Se pusieron de acuerdo Para ir Obviamente Él sobrevivió Tuvieron que ponerle Un desmadrito Para que trinara Eso Porque se abrió Completamente El cuero de la cabeza Se le vino hacia abajo Tuvo fracturas Un chingo de cosas Quedó muy mal Este Pero se juntaron ellas Para ir a recoger El alma Del familiar Y dijeron Es que van a operarlo Y él no puede Ni va a sobrevivir La operación Si no recogemos su alma Entonces fueron A donde él se salió Pusieron unas cruces Estuvieron un ratote ahí Se echaron unos rezos Y a través de la cruz Y a través de las veladoras Se llevaron Entre comillas El alma De este familiar Y se fueron A verlo Al hospital Donde estaba Antes de que lo operaran Y en teoría Se les pones como Órale güey Aquí está Aquí está tu chingadera Órale Aquí está tu envase Pégate este pedazo de carne Este Y pues ya Ok Sobrevivió la operación Sí Ok Dice Correcto Fue la tradición Que me enseñaron Mis dos abuelitas Siendo De Oaxaca Ambas Pero Pero de diferentes regiones Una de la sierra Otra de la mixteca O sea que si es el tiempo Que se tiene que esperar O sea El tiempo de un año Que se tiene que esperar Para poder venir De visita En la fiesta De todos los santos Aquí dice Antonio Aquí en Yucatán Es ofrenda Para las ánimas Que no tienen A dónde ir Las La ponemos A un ladito Del altar Principal Principal Perdón En una mesita Con comida Agua y sal Dice Noé En la película Coca Hay mucha simbología El copal es el puente etéreo Acuérdate que El polvo eres Y el polvo serás Y las flores Los ilumina Y guía por la luz Y el olor Si En Coca Utilizaron muchas De las cositas Muy muy pegadas A Oaxaca Y a Michoacán Entonces tiene como Esa base Pixar normalmente Si se ponen A investigar La es esa brosón Pero insisto Depende mucho De la zona Donde te encuentres Es donde vas a Como encontrar esas referencias Altar del Ánima sola Para los difuntos Que no tienen Quien les ofrece Ofrende digo Siempre tuve Esa discrepancia Con la película De Coco El hecho de que Héctor no pudiera regresar Porque nadie puso su foto En un altar Aquí se dice Que los muertos Vuelven en forma De insectos Voladores Moscas Polillas Olivellulas Si De hecho John Lasseter Al momento De que estaba diciendo Como es que fue Andarse Ideando Lo de Coco Es que en algún momento Que él vino A México Se quedó muy 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 prendido Por el hecho De que las personas Seguían recordando A sus familiares Seguían teniendo allá Entonces a raíz de eso Él decide hacer Como esta Inventarse Sus propias reglas De ponerle El contexto En la historia Porque a fin de cuentas La guía de la historia Es No olvides a tu familia Siempre recuerda a tu familia Ellos Tampoco te están olvidando A ti Entonces Es como esa Esa dualidad Entonces fue por eso Que decían hacer El script de Coco Basándose en las tradiciones Porque en ningún momento Son canónicas Evidentemente Él crea esta historia Para que tenga Como ese contexto Y es por eso Que la utiliza Pero realmente Pues le estamos Dando cierto poder Hasta cierto punto A los escritores De esta película Al decir No, pues es que Es canónico No, no es canónico Es una persona Que sí se basó Para algunas cosas Para hacerlo Pero no Realmente no es algo Que sí suceda así Sino simplemente Se basaron con eso Para poder Darle la historia Y pues simplemente Es ficción A fin de cuentas Ok Dice Dalia ¿Por qué se dice Que debes una manda? Es que depende Depende Es que puede ser Una manda Personal O sea Tuya De una manda De que Ah, pues Tengo una manda De ir a la villa No sé Caminando O Tengo que ir A visitar a la virgen O sea Esa es una manda Pero Otro tipo Supongo que ya se refiere A otro tipo de manda No sé Es que las mandas Normalmente Se comenzaron A realizar Cuando fue lo De la invasión De los moros Hace mucho tiempo Ya en España Desde ahí Viene Viene como esa parte Es un pinche ñoño A ver que lo pienso Este Viene por esa parte Pero porque Trataban de justificar Muchos de los pecados Tratando de De concretar Determinadas cosas Antes Muchas de las mandas Eran Infligidas a través De dolor Entonces Tenías que realizar Determinadas cosas Que te causaran dolor O que te causaran Una molestia Para que vieras Que tú estabas De verdad Muy comprometido Con lo que tú Estabas pidiendo Entonces depende Mucho de todo eso Actualmente Se tiene todo eso Sobre todo Me ha tocado ver El 12 de Noviembre Allá en la villa En algún momento Nos enviaron Como paramédicos También para checar Todo eso Personas que venían Caminando Con pencas De nopal O pencas de maguey En las piernas Para que cada vez Que ellos Foran de rodillas Dando un paso Se les clavaran Se venían Con nopales En la espalda Venían Golpeándose Con varias cosas Para hacerse daño Entonces El sacrificio Que se da A través de todo eso Es como la ofrenda La ofrenda Es la sangre El sacrificio Y el saber Que si lo están Haciendo así Por algo que les duele Por algo que los Lastima Que les causa daño Es porque van a recibir A fin de cuentas Un beneficio La esperanza De que pueden tener O aspirar Algo mejor Con ese sacrificio Ok Aquí dice alguien Yo tengo una duda No sé si las mascotas Que ya no están Igual nos visitarán Al ponerlas En la ofrenda Si Yo digo que si Bueno yo las pongo Pues La tía Claudia Las pone Yo No sabría decir Si es que si Si es que no En algún momento Si es que Muero En algún momento Voy a morirme Voy a venir a jalar Las patas A todos ustedes Con mi horda De once solos Y un chingo De animaletes Que he tenido Pero No se sabe O sea A fin de cuentas Tampoco tenemos Una idea Si es que realmente En algún momento Regresan Las personas acá Es como la tradición Y cada Cada uno de nosotros Tiene como una idea Y un concepto Pero no sabríamos decirlo Pero hay gente Que se ha manifestado O sea Hay personas Que te cuentan Así de Güey Es que yo tenía Mi perrito Y la chica Y de repente Lo volvía a ver Sentí su presencia Donde el güey Siempre se acostaba Sentí Esos olorcitos Donde Porque el güey Se subía a la cama Y ahí estaba Todas esas cositas Es como Como parte de Ok Dice Mi abuelita era de Veracruz Solía tener dos altares Con caminos muy largos Que llegaban hasta El portón de su casa Ella decía Que era para Los niños De los montones Y otro para Sus muertos Cabe resaltar Que ella Incluso podía Podía poner Un tercero Porque mi abuelo Falleció En el 2 de noviembre Ok Y a mí Mi tío que falleció Mi tía le puso Mudas de ropa Para que allá Se cambie Sobre todo En el Istmo Hacen lo que Lo de dejar La ropa Y guaraches nuevos Así como trastes Que le servirá En su viaje Bueno Hay que considerar Ya o sea Viéndolo de los trastes Y todo eso Que desde antes Se hacía O sea que a las señoras Les ponían los trastes Que el morcajete Algunas monedas Entonces Esa es como Que me dio raro Lo de las monedas Viene desde los romanos Que le daban su paga Para que Caronte Los pudiera pasar Con los egipcios Lo mismo Los animales Guardianes protectores De aquel ladito Inclusive algunos sirvientes Para que del otro lado El güey no llegara Así como de la nada Si no ya tenía sirvientes Entonces Cada cultura Alrededor del mundo Ha tenido siempre Las ofrendas funerarias Como algo Yo tengo uno De los egipcios Cuando los enterraban Con sus mascotas Porque obviamente Los enterraban Con sus mascotas Los tenían que matar Las mascotas Eran preparados antes Pero o sea Los preparaban Al mismo tiempo Ahí Bueno Ahorita porque ya O sea por ejemplo Si yo me muero Tendrías que Matar a mis gatos Para que me enterraras Con ellos Si ¿Por qué? Yo no escribí Las reglas Egipcios Casi no se ha visto Mucho acerca De momias De gatos Y de perros No se ha visto Mucho actualmente Y no hay tantos Registros de ellos Porque durante Muchos años En 1930 1940 Pero sobre todo En 1870 Y tantos Los saqueadores De tumbas Los anduvieron Así arrasando Con todo eso Tú podías llegar A cualquier parte Del Cairo Y encontrarte Por menos de lo equivalente Actualmente A un dólar Encontrarte momias De perritos Y de gatos Porque los consideraban Como desechos Como basura Así como que Wey Esto que pedo Entonces hubo Durante un tiempo Y hay fotografías De todo eso Una fotografía De 1904 1905 Una cosa así Donde se ven Algunas cositas Que estaban En Egipto Y hay momias De perros Y de gatos Entonces se supone Que los mataban Pero también Los embalsamaban Para que tuvieran El mismo fin No solamente Era De enterrarlos Por enterrarlos Sino que Si te enterraban Y te preparaban A ti En el proceso De embalsamamiento Si te iban A mandar A un perrito También tenían Que embalsamarlo Específicamente Para que también Cruzara De la misma forma Que tú Entonces Si tenían Que matarlos Por eso Ok Aquí dice Aquí Se acostumbraba A colocar tortillas Y chile Para que el difunto Tuviera Para comer En el camino Un tronquito De tarro Parecido al bambú Con agua Y una acamaya ¿Qué es una acamaya? No lo sé amor Bueno Ahí porfa Nos pueden iluminar Que es una acamaya Dice Donde haya acamaya Siempre hay agua Maíz Para que pudiera Sembrar Al comenzar Su otra vida Joyas Dinero Para que pudiera Comerciar En el más allá En la cosmovisión Totonaca La muerte No es un fin Sino un cambio Un cambio El inicio De otra etapa De existencia Ok Sé ese video Del triciclo De los cohetes Está muy cabrón Lo tengo guardado Y se ve impactante El chavito Solo se Se tiznó Y gracias a Dios No le pasó nada Dice Oye tío Dani Hablando de esto De la otra vida Y el camino Dice Con el perro Xolo Leí en la mañana En un video De Flor Amargo Diciendo que el perro Es el más mexicano Un montón de peruanos Diciendo que el perro Es peruano No mexicano Y que viene de allá Eso es cierto Ay Estoy en el grupo De México Bolita De hecho son Country Balls Están muy cagadas Están muy muy cagaditas Pero siempre Siempre Se avientan Ese detallito De decir Como chiste local Que Perú Siempre sale En las Country Balls Diciendo que eso Perú lo hizo Constantemente diciendo Isdil Pirú Isdil Pirú Los tamales Isdil Pirú Y está muy cagado Porque es como Un chiste recurrente Pero lo utilizan Más los mexicanos El Xolo Escuintle Se puede rastrear Sin ningún problema Como perro mexicano Porque a fin de cuentas Es una subvariante De un perro mexicano Es mucho más antiguo Que inclusive el Chihuahua Pero sí Los vestigios más viejos Se han encontrado Si no mal recuerdo En Puebla De los Xolos Como mexicano Más allá De otros países Aquí se han encontrado Pues de hecho El Xolo era del norte ¿No? Norteño Son más norteños Son de Chihuahua Por toda esa parte Aparte le daban A las putas Xolos para pagar Y se los comían A veces Si te daban Xolo para Por tus servicios Así de Ay güey Ay güey Señor que fino es Sí Lo que vendría siendo En los 1800 Finales de 1800 Que te la acercaras A alguna puticia En Londres En toda esa partecita Y les dieras Así como que Tenga Acá hay uvas O sea Con un racimo de uvas Podías agarrarte Una chamaquilla fina De El equivalente Acá De más o menos unos Eso lo aprendí En el Assassin's Creed 14 o 15 mil pesos Más o menos El equivalente O las piñas Las piñas Sí Pero las piñas Ni siquiera se las comían Mira güey Pero eran símbolo De abundancia De abundancia O sea no las comían Era como Mira tenemos una piña Aquí en la casa Ay no mames Te mamaste güey Generalmente A lo de la mano Le están explicando Generalmente es un pago Por un favor Recibido de algún santo Recibido de algún santo O adobación ¿Qué? Adobación Adobación Ador Ajá Advocación de la virgen Ajá Tú decides el peso Y el nivel del compromiso Que adquieres También algunos lo interpretan Como explicación Expiación A un pecado cometido Así es Es una manda Luego dejan cabellos Flores Y esas cosas Dice Alguna vez leí que las ofrendas Empiezan a ponerse Desde el 28 de octubre En adelante Para las personas que fallecieron En circunstancias específicas Por ejemplo el 28 Para las personas que murieron En algún accidente Así es De hecho desde el 22 Si no mal recuerdo En algunos sitios mencionaban Que para los que murieron ahogados Que para los que murieron así Y así Y así Y así Y se van Pero constante Bueno es como una constante Más que desde el 28 Hasta el 2 Son como las Las normales Está el día de los Angelitos El de los fieles difuntos El día de muertos Y a chingar a su madre El Dani solo quiere una excusa Para deshacerse de los gatitos Claro que no Esos puñetos Los que eran chingos Los hijos del 28 Desmadrosos Los cabrones Y gritones Como este cabrón Ahorita como ya se Ya se acabaron las tazas Pues se desocuparon cajas Y es así Cada uno está en su caja Ah sí Porque teníamos ahí tazas En la tiendita en línea Y este Ya se agotaron Ya 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 fueron Felparon todas ellas Entonces quedaron Un chingo de cajas Ahí este Entonces están aquí felices Dentro de esas pinches cajas El Blacky siendo ridículo Tratando de meterse Unas mini cajita Pero Ahí anda Y de los egipcios Si al faraón moría Mataban a sus colaboradores Cercanos Y a todas sus mascotas Pero como aquí El Sholo es el puente Al inframundo Allá es el gato Pero debía haber estado Bien culero Imagínate Vieja no mames ¿Qué crees? ¿Qué viejo? Me dieron un puesto Con el faraón No mames ¿Neta? ¿De qué? Güey voy a estar De guardia de seguridad La chingada No mames Diez días después Se muere el pinche faraón Y ese dice Puta la madre Va a tener que sacrificarme Con ese pendejo No mames Debe haber estado Muy de la verga Eso Hay una foto Donde se ve que En una locomotora Están echando Unas momias Porque con las resinas Con las resinas Prendían muy bien El carbón Como ocote Sí, antes las pinches momias No eran valoradas O sea Gran parte de la historia Al menos de los egipcios Si no era oro Valió pito Y inclusive Si fuera oro Lo que estaban diciendo Del monte de piedad Aquí en México Que encontraron Un chingo de cosas Del virreinato Sí Ajá Lo mismo Es así como que Te puedes encontrar Un chingo de cosas Y no las pelas Así como que Ah pues güey Era un pinche cadáver Así envuelto En cuanta pendejada Pero prende con madre Pero ahorita Elina Permiso Elina No güey No vas a tocar Ay no mames Encontraste Uy era tu terreno Era Exacto Y ya te aplican el meme De Güey tenemos Nueva zona arqueológica Tengo Tengo nueva zona arqueológica Tenemos Exactamente Nuevamente siento Que aprendo más En sus transmisiones Del tío Danja Que cualquier cosa Que haya aprendido En la escuela Muchas gracias Yo también siento Que desde que estoy con Danja He aprendido más cosas Y se me quedan Más cosas Este En la tatema Hay un cuate Que me decía Güey es que le digo Lo mismo a mis alumnos Pero contigo se aprenden Así Sí lo digo Es que digo lo mismo que tú Pero lo digo con gracia Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo esperaba Sí ¿Y el pirú? Sí Dice Daniel Mace ¿Verdad que sí lo sé? Solo le gusta Es que Dice que no Pero en el fondo Sí los quiero Sí quiero estos puñetos Este pinche El gritón El gordo Y el pinche mimado Shotillo ese Los polonos comen Pablo más Y tienen a Laura Bozzo Y al que canta Openings de anime Guachacheando Le tongue ¿Y qué les crees? No pero al contrario Tengo muchos compas Pero bueno De verdad los quiero mucho Chingo esos cabronazos Es bonito Pero siempre es como El detallito de No tanto ofendernos Sino agarrarnos de carilla Entre países Y entre Es más Ni siquiera Entre países Entre estados Ahí tienes el pedo De quesadilla Con queso Sin queso Y unos No pinches chilangos Y los otros No pinches este Fuereños Como sería Provincianos Que tal mi provinciano Que tal pequeño Como te fue en tu choza Ya te pagaron por Ya te cambiaron por vacas O cositas así Es común Si aquí en México Se pelea uno Dicen Ah wey No mames Los de Querétaro Tienen garbancitos Si simón Cositas así Entre países Es igual Entonces Lo agarran entre guasa Por cierto Si es que hay gente de Perú Un besote Me encantan sus frijoles Ah es que están Echándole Echándole frijoles A los peruanos Son bien compas Ya sabe que le dicen Paltas Pero aún así Son 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 bonitas personas A los egipcios Los pesaban En el inframundo Para ver si Iban al cielo O al infierno Incluso en México También tenemos Nuestras momias Si de hecho Hay momias actuales Que pueden verlas Aquí en la Ciudad de México Hay un cuerpo Incorrupto En Puebla Las momias de Guanajuato También De hecho Las momias de Guanajuato Estaba bien cagado Porque durante mucho tiempo Las tenían exhibidas Así a lo pendejo Entonces llegaba gente Y les quitaba deditos Y se llevaba pedazos de momias Un pinche gente rara Este Igual En el convento De San Francisco Está la momia Del beato San Sebastián de Aparicio Allá en Puebla El beato de los caminos El protector de los caminos De conductores Y más cosas así Entonces antes la gente iba Le echaba sus rezos Y todo eso Pero pues el wey Nunca se putrefactó Nada El wey se supone Que está entero Está muy viejito de hecho Pero ya no tiene Deditos en sus pies Porque antes la gente Se los llevaba como reliquias Se llegaba y No mames Pinche santo Está incorrupto A ver ese dedito Y se las llevaba Si como el que está En Puebla también De que me perdí Tuve que ir a invitar A mi señora madre Le partí de su madre A la vecina Que maltrataba sus pelos Que Ok En el norte Se casan con sus primos No es cierto Saludos desde Querétaro Daña Judith Ramírez Muchas gracias En vez de pelear Entre nosotros Como latinos Deberíamos de ir A tirarles a los europeos Esos que se creen superiores O sea A los argentinos Como que En Egipto No aplicaba No aplicaban El juego de cartas De Yu-Gi-Oh Si tristemente No pasaba eso Ya ves El único perro peruano Que tienen Es un chihuahua Que tiene un programa De regalacarritos Sandwicheros Y Chela Grobozo Está horrenda La cabrona Está bien horrible Estábamos viendo Un video Verdad De la de Este De como de Tik Tok De esta morro Bueno de esta doña Pero Bailando O sea Era como Bueno yo Entonces yo lo estaba Viendo sola Si Pero es así como de Señora No manche Asquito Si Este Ay ya Porque les encanta Echarse a la herida Con las cartas De Yu-Gi-Oh Son bien malvados De vidas Aunque En si No son momias Como tal Son cuerpos Conservados Tengo entendido Que las momias Son las que preparan Con un proceso De conservación Y los cuerpos Conservados Fueron naturalmente Hay una leyenda De donde vivo Según el Cristo Del Calvario De Culhuacán Culhuacán Es como La Pascualita Hay un cuerpo Adentro Uy Eso suena muy interesante Dice Yuselis Carrero El perro peruano Y el Shory's Queen Son razas diferentes Efectivamente Son razas diferentes Pero si nos vamos También a A cositas históricas De repente Te pones a A este ¿Cómo se llama? ¿Por qué me empujas? Ah Para acomodarte Es que estabas pisando El cable de acá Jálate la suga ¿Por qué me empujas? Ahí está ¿Por qué me jalas? Es que estabas pisando El cable de Este De la extensión Este Te puedes encontrar Como recuerdos Y souvenirs En Latinoamérica De Quetzalcóatl Y si les dices Oye ¿Por qué tienes aquí Quetzalcóatl? Pues aquí se veneraba También a Quetzalpollo Y es un wow No solamente es aquí en México Sino también más allá abajito Dice Ay wey Creo que ya acabamos El del Beato Carlos Te mamás Este muchacho Dice El Culhuacán Ok Dice A ver A ver que te recuerda esto A mi madre publicó En un grupo de la colonia De unos perros Que se habían escapado Y que iba a llamar A que vengan a recogerlos Si nadie aparecía Y de repente Vecina salvaje Aparece en la puerta De la casa Para gritar Hacerla de pedo Y la chingada ¿Te recuerda algo? No sé Me puede recordar Muchas cosas Perrito perdido Alguien es este perro Ah si Que dejen la pinche yugular Del Quetzalpollo Sean felices Ustedes son Somos hijos de La yugular de Don Pollo Que mezclose con huesitos Y pendejadas ahí Para dar vida A los humanitos En ese pedacito Del chingado quinto sol Dice Nel Ni madres Bueno Ahora si Pues bueno muchachos Esa fue una Anécdota rápida Y de hecho Decidieron cuenta Divagamos un poquito Acerca hablando De diferentes tradiciones Pero fue divagación chida Fue divagación chida Aprendimos Aprendieron Y todo lo demás Así es Estuvimos aquí Pasándolo un buen rato Junto con ustedes Pero es hora de que Los pequeños Vayamos a la cama Bueno yo sigo trabajando De que Vayan a dormir De que vayan ahí A molestar a su tulpa A ver que les haga De cenar O que les haga ahí Huequito Al menos Si tienen una tulpa De que al menos Que les caliente la camita Si están pasando por frío Si no que les pongan ahí El ventilador O el Como dicen los regios Abanico Este Que les pongan ahí Su Su esta madre Para que les avente aire Perdón Perdón Divagaciones mías Este Y es hora de que nosotros Nos vayamos Porque hay pendientes Y hay cosas Que andar haciendo Así es que Muchas gracias Por estar con nosotros En este En esta Nochecita Vamos a seguir Con nuestras actividades Ustedes pueden ir Tranquilos En paz A echar desmadrito A jugar con su tulpa A invocar A lo que ustedes gusten Y a poner ofrendas A lo que ustedes quieran Y Nosotros continuamos Por aquí Yo creo que el día lunes Vamos a andar subiendo esto A las demás redes A YouTube A Spotify Y voy a ver Por qué chingados iVox no ha subido El último Audio Allá Entonces Nosotros andamos retirando Muchas gracias Muchas gracias Dalma Por las estrellitas Gracias por las estrellitas Dalma Muchas muchas gracias Dalma Muñoz Temoltsin Me gusta el Te moltsin Este Muchas gracias Por las estrellitas De verdad Las agradecemos Muchísimo 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 No sé Qué dice Que quité el chat Ah Lo moviste Le picaste El dedito Hacia la izquierda O hacia la derecha Y desaparece el chat Ay Ahora sí Vayan con ustedes A jugar ahí Tristes y solos Con su tulpa O si no Ahí picándole Un ojo Lo que ustedes Gusten hacer Pasen bonita noche De parte mía De la tía Clau Descansen bebés Los quiero mucho Besos Traten más Y descansen otra vez Que creo que ya lo había dicho Descansen Yo paso a trabajar A hacer Chambitas Porque tengo Bastantes pendientes ahí Ayer estuvimos haciendo Cositas de la tienda Todavía Hay algunas cositas Todavía quedan Algunas cuantas cositas Ya se acabó Muchísimo Pero todavía hay Por si les gustan preguntar Ahí andamos De parte mía De la tía Clau Les agradecemos Por haber estado esta noche Y regresamos de nuevo Con más a la programación habitual En este En el ¿Qué estación te gustaría? ¿Qué número de estación te gustaría? Ay, no sé Pues estoy Estoy más allá que acá Perdón No, no te preocupes Es hora De descansar Pasen bonita noche Un abrazote Besito en sus tatemas Como dice la tía Clau Y háganle caso a mi tía ¿Qué decía el güey? Háganle caso a mi tía Ay, no sé Que no me sé cómo se Suscríbanse Denle like Suscríbanse Bueno, ya saben Lo clásico que les dicen Dale una suscribida Y activa la campana Y invita a tus amigos Invita a tus amigos Punto Bueno, besito, besito Chao, chao Muchas gracias Descansen Pasen bonita noche Tengan cuidado con el pito fantasma Le gusta meterse En los sueños Y darles bonitas pesadillas Y en la entrepierna Yo quería ser Como discreto Así de meterse En los sueños Por eso El meterse En los sueños El entrepiernas También suena muy discreto Ah, no sé Pero yo no quiero El único pito Que tiene que estar ahí Es el mío Y ya Nada más ¿En la entrepierna? No ¿No? No está en la entrepierna Ah, no, sí, sí, sí Pero ese es el mío No el pito fantasma Espadazos Piu, 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 piu No mames Ahora sí Descansen Pasen bonita noche Gente de petiches raros Es hora de descansar Cuídense Mucho Un besote Un besazo Y hasta pronto No tengo manera No tengo manera De poder hacer El sonidito ese Por Rango vocal Es No te extraño yo No te extraño yo No te extraño yo No te extraño yo Pensaba sacar una taza Del dildosaurio Pero no sé si se acuerda La gente del dildosaurio No, pues ahí te la debo Cuando andaba explicando Que había Que todo era de dinosaurios Todo lo plástico Era de dinosaurios Y plankton Mamadas así Pero es así Que alguien De hecho alguien decía Que todo lo plástico No más bien Que todos los dinosaurios Eran una prueba Que había dado Dios Para que Sus verdaderos Fieles No confiaran en ellos Y no era como una prueba Para ver si Te dejabas ir Por esas madres Y decía No mames Los dinosaurios sí existieron Y es más El pinche petróleo Todas las cosas que están allá Ni madre Es una prueba Los dinosaurios nunca existieron Y yo digo No mames Todo tiene esto ¿Va algo curioso? Si el meteorito hubiera caído Treinta segundos después Hubiera caído en el agua Y los dinosaurios estarían viviendo todavía Ah exacto Un pinche raptor estaría aquí Echándose el pinche podcast A huevo A huevo Y sería vegano Ah y sería vegano Vegane Con su mostacho Y su Este Café del Starbucks Su café del Starbucks Súper orgánico Hecho por Este Indígenas pansexuales Menonitas Entonces en esa ocasión Dije que Todo lo plástico Podría venir de dinosaurios Entonces Técnicamente el decir Que un dildo Es de dinosaurio Es correcto Entonces es un dildosaurio Pues mira Yo no tendría una taza De un dildo En forma de dinosaurio Dijo No ¿Por qué no? Podría ser una Una libreta con un dildo O sea el dildosaurio Así Brioso Fuerte Sí Te hace falta dormir Descansen amigos Pasen bonita noche Es hora de dormir Un besote Mua No No No